Pasamos a la siguiente, vamos a mover este cuadrito para acá, ya, vamos entonces, muy buenos días, para los que no nos conocen entonces, yo soy la doctora Jennifer Calderón, mi compañera Beatriz Gana, de tercero y segundo año respectivamente, aunque debería haberla presentado ya primero, pero bueno, detalles. Entonces, vamos a hablar entonces como de la modalidad de ruta y la modalidad de, el mapa de ruta y la modalidad de presentación, hablaremos brevemente sobre la relevancia epidemiológica del tema, el impacto en la implementación de las heras, heras y heras mixtas, ya, normativas generales, incluiremos algunos casos clínicos. Tenemos, digamos, los casos clínicos como para motivarlos, es cierto, en la audiencia, lógicamente que utilizaremos lo más posible la abordaginal de la patología infecciosa, aunque la literatura de repente no nos acompañaba mucho, pero tratamos de hacerlo, y no considerando el tiempo, la tensión de morbilidad, sino que más bien en un contexto ideal, ya, y tratamos de destacar los aspectos más relevantes para estas patologías sin ir, como ya les decía, en profundidad de la medicina interna o de la pediatría, como lo son las otras. Relevancia del tema, entonces, esto ya es como modo de reflexión, cuando buscamos la relevancia del tema infeccioso, en la medicina, en términos generales, nos encontramos siempre con las cifras de morbilidad y mortalidad, que además se usan como indicadores de desarrollo de un país, ¿cierto? Siempre Chile se ha habido, había estado muy orgulloso, ¿cierto? Por ello, y todavía, sí, por supuesto, sobre todo, haciéndose la distinción Chile versus otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Sin embargo, dado el contexto actual, es necesario preguntarse ahora, ¿es solamente la morbilidad y mortalidad un indicador de desarrollo? O también tenemos que considerar la calidad de salud, calidad de vida, para, digamos, decidir, digamos, indicadores de desarrollo de un país, ¿cierto? No solamente la morbilidad y la mortalidad. Y también nos preguntábamos nosotras si deben ser aún las enfermedades crónicas no transmisibles el eje de nuestro sistema de salud, ¿cierto? En donde habíamos pensado, ¿cierto? Que las enfermedades infecciosas estaban más o menos ya bien a raya y eran cosas del pasado. Y les comento esto porque el sistema de salud, ustedes saben, es donde se priorizan las metas y los indicadores para la APS en general es de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿tendría que ser ahora las enfermedades infecciosas nuestro eje en la atención primaria o en el sistema sanitario? Que es lo que está ocurriendo un poco hoy en día, ¿cierto? Dejando prestaciones de lado y enfocándonos solamente en lo infeccioso. La verdad, nosotros pensamos que no. Pensamos nuevamente en que deberíamos tener un abordaje mucho más integral y centrado en la persona, como lo que aboga la medicina familiar, y centrado no solamente en personas, sino que también en las familias y su comunidad. Entonces, quizá los indicadores y metas sanitarias de APS deberían ir enfocados en este aspecto más allá de las enfermedades. Entonces, a modo muy general quisimos poner este gráfico reflexivo, digamos, donde la relevancia del tema que vamos a hablar hoy día va mucho más allá de la inmortalidad de la patología infecciosa respiratoria y del gasto económico para el sistema sanitario, ¿cierto? Sino que también el impacto en el gasto, por ejemplo, económico y de bolsillo de las personas y su familia, y el gasto en medicamentos. Muchas veces en gastos en medicamentos que son innecesarios, como antitusivos, antibióticos, que no tienen evidencia para ciertas patologías, ¿cierto? El gasto económico también desde el punto del autentismo laboral, en personas más vulnerables, que no tienen, por ejemplo, posibilidad de tomarse licencias médicas y que ganan día a día, ¿cierto? Como lo estamos viendo muy claramente hoy día en nuestra pandemia. Y también el autentismo escolar, por ejemplo, es muy relevante en esta temática de las infecciones respiratorias bajas. Además, como un enfoque integral se podría analizar la ira baja como una crisis familiar no normativa, ya donde podría haberse afectada la salud mental, ¿cierto? De los integrantes, por este nuevo reordenamiento de los roles, de la adquisición de nuevas habilidades, por ejemplo, para usar una técnica en teoría adecuada, o la introspección del estilo de vida que estoy llevando, lo mejor no debería fumar si tengo un hijo, o el abuelo no debería fumar dentro de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense ya que con todo esto ya una ira baja puede ser caótica en una familia, ¿cómo será en un contexto de pandemia? Donde el aislamiento físico además, la familia extendida no te puede apoyar mucho más, o el proceso de dolor si es que ocurre la mortalidad, y además con una televisión pública bastante sensacionalista que no nos ayuda quizás mucho en la salud mental. Eso a modo personal. Bueno, entonces llegamos a la conclusión, a la misma conclusión de siempre con la doctora Beatriz, que, siguiente, la prevención y la promoción de salud debería ser el eje fundamental, sobre todo la atención primaria, y es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Esa es como la frase típica, la cliché. Claro que a veces no siempre se puede curar, pero al menos hay que intentarlo. Y dónde deberían estar los centrados, los recursos para realizar una prevención y una promoción efectiva es el ABC. Y entonces por eso aquí la destacamos bien con harto amarillo. Sígame entonces. Ahí se me fue un poquito el labio. Ya. Y tengo que borrar estas cosas. ¿Te borraron? No. No se borran ahora. ¿Te borran? ¿Por qué no te borran? Ahí sí. Ya. Perfecto. Entonces, contarles a modo general de epidemiología, ¿cierto? De la incidencia de las giras bajas en los niños, niños y niñas, ¿cierto? Considerando que las giras bajas son la principal causa de hospitalización en pediatría, ¿ya? Los cuadros bronquiales obstructivos, por lo menos, son uno de los más frecuentes de consultas respiratorias en la atención primaria. Siendo además la causa específica de morbi-mortalidad pediátrica en Chile, la CBO. Ya contarles que verano versus invierno, las giras oscilan desde un 32% a un 59%, en el caso de los niños, en los adultos también sube. En general, tenemos más o menos 3 a 6 episodios anuales por niña, lo que es bastante si uno se pone a pensar como en el contexto más familiar, digamos. Un 77% de los niños menores de 4 años va a tener un episodio de ir a baja, ¿ya? O sea, todos tuvimos, más o menos, en esta audiencia. Y el 5% lo va a tener incluso en los primeros 2 años de vida. Y un 20% incluso continúa asibilando persistentemente a los 4 años, ¿ya? Entonces, es un tema relevante, es un tema que tenemos que tocar. Además que la neumonía en Chile sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil tardía evitable, ¿ya? Así es entonces que les puedo mostrar este gráfico en que hay que destacar si en nuestro país la cifra va en descenso. Ya producto del programa nacional IRA, ¿cierto? Que lo vemos en la flechita verde. Las campañas de invierno, ¿ya? Aquí este gráfico nos va mostrando año a año cómo fue bajando la mortalidad infantil, gracias a la expansión también de las aras IRA, ¿ya? Y también las mejoras de condición de vida de la población, porque esto se da en un contexto social, ¿cierto? Sin embargo, los fallecimientos que aún siguen ocurriendo, ya, o sea, aquí está desde el 2009, todavía muy viejito este diagrama, pero siguen ocurriendo y muchos de los fallecimientos, de hecho el 40%, decía la literatura, que ocurrían incluso en domicilio, en el trayecto al hospital o sin una atención médica oportuna. Y ahí es una realidad que se repite en Latinoamérica, no solamente en nuestro país. Contarles también con respecto a epidemiología ya de adultos, específicamente neumonía y influenza. Este es un gráfico que nos muestra desde el 2003 al 2016, sacado del DEIS, digamos, la tendencia en la proyección de las tasas de mortalidad, ¿ya? Siendo la neumonía en Chile la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa y además es la primera causa específica de muerte en la población mayor de 80 años, ¿ya? La OMS todavía manifiesta que en Chile aún conserva tasas de mortalidad por sobre la mayoría de los países de la OCDE, ¿ya? Y en Chile uno de cada 10 pacientes fallece, que fallece lo hacen por causa respiratoria. Situada en el tercer lugar más o menos de las muertes generales, ¿ya? Y en mayores de 65 años se concentra el 85% de la mortalidad en el caso de las neumonías. Ahora, no sabríamos decirle qué lugar ocupa en estos últimos meses la epidemiología de muertes por neumonías, porque todavía no tenemos datos tan bien analizados y FIDEDIN, quiero pasar ya a la siguiente. Porque la verdad es que la información a veces sea, ¿cómo decirlo para que no suene mal? No calzaban mucho las cifras y quiero mostrarles, al principio no habíamos podido acceder a la página del DEIS.cl, de hecho está abierta todavía y ustedes pueden ir al DEIS.cl y no van a poder acceder a ningún gráfico. Nos llamaba mucho la atención, pero agradecidamente pudimos hallar que la página había cambiado al DEIS.minsal.cl y ahí sí que van a poder encontrar y vamos a mostrarlo. Pero antes de llegar a esa información, encontramos este informe que hizo Alejandra Matos, que es una periodista muy conocida, está acá en Chile, una escritora también, investigadora, que junto con profesor del Colegio Médico de Nueva York, del Departamento de Microbiología y también un experto en ciencia física y matemática de la Universidad de Chile, se hizo un estudio de la significancia estadística del exceso de muertes para la fecha del 14 de junio para atrás, en donde se estaban informando 3.223 fallecidos por COVID en esa fecha y había un exceso de muertes de 6.900, que ya lo vamos a ver en el DEIS.minsal. Y bueno, casi un ajuste probabilístico del intervalo de confianza, el valor en amarillo, entonces sería como probablemente la mortalidad en esa época. Por lo tanto, la información que nos estaban entregando oficialmente por televisión por lo menos no nos coincidía, así que tuvimos que recurrir a otras fuentes y aquí las compartimos, abajo de las notas pusimos el link para que ustedes puedan acceder también, cómo se calculó, porque se hizo un dato como bien claro y en realidad, en la siguiente nos vamos a poder dar cuenta que si entramos a la página del DEIS.minsal y aquí queríamos compartir con ustedes, vea, entra nomás, para que podamos compartir un poco, porque es bien interesante, los distintos tipos de análisis que se pueden realizar en esta página web, ustedes pueden seleccionar el año, específicamente por causas de mortalidad, ustedes pueden ir seleccionando año, mes, pueden ir seleccionando causas básicas de defunción y la región de residencia, aquí claramente, bueno, todas las líneas de colores, ustedes pueden ver, representan un año, ya, todas las líneas de colores representan un año, más o menos para atrás, 2016, no lo recuerdo exactamente, pero, 2016, claro, y ustedes pueden ver que la línea que representa el año rojo, 2020, se disparó bastante la defunción, digamos, sobre todo en los meses de mayo-junio, y claro, entonces, el exceso de muerte es esta área bajo la curva, digamos, que, de donde salió, ¿ya? y ustedes pueden jugar aquí en los filtros, poniendo cómo anduvimos en mayo, y cómo anduvimos con las causas básicas de defunción en COVID, cómo anduvimos, porque aparecen aquí como causa básica de defunción, el COVID confirmado es sospechoso, y enfermedades respiratorias también aparecen aparte, así que está como bien interesante para que ustedes puedan ver. ¿Se está escuchando bien? ¿Está interesante? Háganos algún comentario, por favor. Interrúmpanos. Yo me voy a permitir un comentario. ¿Me da la palabra? Por supuesto. Ya, mira, lo que hemos observado particularmente los últimos 15 días, es decir, la primera quincena de junio, bueno, efectivamente desde mayo se dispararon las defunciones, y cuando uno empieza, a mí en lo particular que me toca hacer, o sistematizar gran parte, es decir, realizar gran parte los certificados de defunción de mi centro de salud, pero además hacer la sistematización del seguimiento, la auditoría de muerte, intudablemente que el porcentaje, es decir, del 100% de muertes no esperadas, el 95% son por COVID, o neumonía COVID. Es decir, claramente hay un efecto, sobre todo cuando hablamos de muerte no esperada, estamos hablando sin antecedentes y al menos menores de 65 años, es decir, claramente hay un problema complejo que resolver. De ellos, un porcentaje irrelevante, alrededor de la mitad, un poquito más de la mitad, 55%, tienen patologías de base cardiovasculares, obesidad o tabaquismo. Entonces también hay que empezar a mirar otros factores de riesgo que podrían estar concomitancia con el fallecimiento. Lo que ha pasado particularmente en junio, y en la última semana, pero en las quincenas, pero sobre todo en la última semana, es que se ha producido, cuando uno lo compara por último con los últimos dos años, una población, al menos yo voy a hablar de mi centro de salud, y en la comuna de Pedro y Reserva, es que ha aparecido un aumento y un incremento de mortalidad, particularmente por infartos, accidentes vasculares y diabetes descompensada. Que no se condice con la realidad que veníamos, es decir, claramente está habiendo un impacto en la salud de las personas, con o sin concomitancia con COVID. Es decir, claramente también había un impacto en el fallecimiento de personas no esperadas y que puede estar producido por varios elementos, multifactorial, pero uno de ellos es fundamentalmente consulta tardía, o descompensación por no seguimiento de patologías. Y ese es un daño de la brecha sanitaria de la que nos tenemos que acercar. Y el otro que se ha observado es el incremento, pero en algunos puntos de la comuna, en mi centro, como no teníamos antecedentes anteriores, porque es un centro nuevo, pero sí del territorio, de un 200% de muertes, de 200% de muertes oncológicas. Lo que pasa es que esos fallecimientos oncológicos los hacían en los hospitales o en las unidades paliativas. Y hoy día los estamos viendo nosotros, porque los sacaron de las unidades hospitalarias. Quizás una oportunidad para acompañar a las familias en la medida de lo posible, con toda la dificultad pandemia. Pero también se ha visto una muerte anticipada de los pacientes oncológicos. Es decir, un paciente oncológico que uno pudiera haber predicho con las condiciones de cuidado, con tratamiento, etcétera, etcétera, hubiera prolongado seis meses, hoy día está falleciendo dos meses. Es decir, adelanta el proceso de muerte. Esto es subjetivo, pero también hay que meterlo un poquito en la juguera. Es decir, a la larga serían muertes indirectas asociadas al COVID sin tener diagnóstico de COVID. También es parte de un análisis que sería muy interesante desarrollar en algún momento. Como un comentario también más amplio. Exacto, muchas gracias doctora. Quería hacerle una pregunta a la audiencia, así como vamos, quizás saliéndonos un poquito del prevalente, pero interesante cuando uno se pone a bucear esta epidemiología de ¿cuántas personas creen ustedes que se mueren diariamente en Chile? Así en términos generales. ¿Quién se lanza a la piscina con algún número, así una idea? 150 dice la audiencia. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? Así, a grosso modo. Estos tienen 800. La tabla. 800. Bastante dispersos, ¿cierto? Nosotros pensamos que a menos de 100 teníamos como más una expectativa. Más o menos en Chile se mueren como 300 personas, 250, 300 personas diariamente. No sé, cuando sale esa información quizás en una noticia queda como más impactante. Y entonces, si no están diciendo que mueren 300 personas diarias, digamos, por COVID, ya es como bien llamativo. Y además hay que sumarle eso, las defunciones diarias habituales del país, ¿cierto? Bueno, les quería mostrar este filtro que nosotros hicimos del links.minsal.cl de Aleclic a esa. Aquí en este gráfico rectangular, ¿cierto? Que me hace recordar mucho al José. Se ve la suma, ¿cierto? De los COVID, confirmado por los COVID, sospechosos, ¿cierto? Aproximadamente de 3.000, ya. Incluso superando a tumores malignos de órgano gástrico, enfermedades químicas al corazón, enfermedades cerebrovasculares. Bueno, y en los cuadritos más chiquitos se ven varias otras. No me parecen los nombres, pero se ven varios otros nombres de tumores. Tres, fundamentalmente. Y en mayo ha habido 11.000, hubo 11.800 fallecimientos, mientras que el promedio a prox mensual es de 9.000. Y en mayo, y también a nivel general en otros meses y en otros años, pero sobre todo en mayo, la implicancia del género, en hombres versus mujeres, a mano derecha, el llamada entonces a que se cuide los hombres. A eso vamos. En definitiva. ¿Ya? ¿Qué más les podemos contar sobre generalidades? Es el impacto de los programas ERA y el GES en la mortalidad de neumonias mayores de 65 años. Este fue un estudio ecológico en que se calcularon las tasas anuales y trimestrales de mortalidad por neumonias, ya en personas tanto de los grupos 65, 80 y 80 y más, entre el 90, el año 90 y el año 2014. Y como intervención se evaluó el programa ERA y el GES. Y el análisis mostró que después del inicio del programa ERA, ya se observaron disminuciones significativas en la tasa de mortalidad para ambos grupos estudiados de edad, o decir, de 65 años para arriba en general. Y que a partir del GES no se encontraron cambios significativos. Lo podemos ver como en la inclinación de la línea. ¿Ya? Que de aquí pasó. En cambio en el GES no hubo cambios, al menos en lo que es mortalidad. ¿Ya? No tenemos más información sobre otros parámetros, al menos no seguimos buscando eso. ¿Ya? Pero contarles que ha servido fundamentalmente el programa ERA y ERA. En términos resumen. ¿Ya? Dale nomás para que aparezca el otro. Pero hay importantes normas, cierto, técnicas y manuales que debemos conocer como los médicos de facto de aquel que trabaje en la atención primaria, cierto. Y recordar, aquí me llamó mucho la atención, que el objetivo sanitario para la década 2011-2020 era, leo textual, reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a disminuir su impacto social y económico. Y entre sus metas de impacto estaba, reducir la mortalidad por infecciones respiratorias. Bueno, no sé si se podrá decir que lo hayamos cumplido. No tengo la verdad estadística para mostrarles eso. Pero me chocaba mucho y me llamaba mucha atención por el contexto pandémico en el que estaba. Bueno, contarles que el primer manual que tienen a la izquierda, que es el manual de programas de salud respiratoria, les habla de la descripción de los programas respiratorios ERA-Era Mixta y también de los programas AVNI, AVI, AVNI, allá de los programas de oxígeno, del apoyo también diagnóstico radiológico para el uso de NAC en atención primaria. Y el segundo manual es una norma, cierto, técnica de las auditorías de muertes por neumonía en domicilio. Y aquí quería un poco abrirles la palabra para que nos contaran un poco de si han tenido algún relato de algún colega o profesional, quién lo hace, en el caso de sus centros de salud, si es que les ha tocado hacerlo a ustedes. ¿Cómo ha sido? Más que nada, porque esta, recordar que es un tipo de encuesta, un contexto de duelo para la familia, lo que puede ser de repente un poco complicado de realizar. En la norma técnicas ahí ustedes van a encontrar cuáles son los objetivos que persigue, que básicamente es generar información, cierto, para las tomas de decisión a nivel local y general, y identificar las variables psicosociales. Además, definen cuál es el perfil de encuestado, que puede ser un médico, un kinesiólogo, una enfermera, que tenga habilidades comunicacionales, las personas que nos van a dar la encuesta tienen que ser mayores de 18 años, y debe ser la persona que lo, si es que en el caso de un paciente pediátrico, la persona que lo cuidaba o la persona más cercana. Entonces, de repente, ir a preguntarle a una mamá que perdió un hijo con neumonia, me gustaría darles la palabra a ver si es que tienen algún relato, yo tengo relatos de la Serena. No sé si alguien quiere comentar algo. Se está haciendo un poco monótona esta presentación. ¿No? Bueno. Sigamos entonces. O lo dejamos para el final, como quieran. Y mejor, para no tener que hablar yo siempre. Bueno, en cualquier momento que ustedes nos quieran interrumpir, por favor, pide la palabra, Darlin nos va a avisar, a hacer preguntas, lo que ya les comentaba al principio de la presentación. Contarles también, de parte de la parte más técnica, ¿cierto?, que las giras bajas podrían calzar en muchas de las estadísticas, ¿cierto?, del programa de las, digamos, de las estadísticas de las salas respiratorias, cómo son los ingresos, ¿cierto?, tipos de consultas de morbilidad, educación, hospitalizaciones abreviadas, derivaciones, procedimientos realizados. Entonces, como bien importante ver como una buena estadística y descripción de los casos cuando sean evaluados, tanto por médicos como por otros profesionales. y contarles que queríamos compartir también con ustedes estos gráficos que son importantes de manejar, sobre todo como médicos en atención primaria y médicos familiares. La circulación que incluyen, digamos, en su cuidado a las comunidades, ¿cierto?, el análisis también de la circulación de los virus respiratorios. Acá en el 2020, no sé si me puedes como más hacer el clic, ¿verdad? Parece que aparece un cuadrito, donde ustedes se pueden fijar que ya para la semana 12, 14, y ya la 21, claramente en otros años teníamos presencia viral, BRS, adenovinos para influenza, influenza, metaneumovirus, bastante más alta. Y, lógicamente, que ha contribuido en su baja el efecto aislamiento, ¿cierto?, distanciamiento físico. Y aquí en este gráfico no aparece coronavirus, ¿ya? Así que es como importante también tener esos tipos de consideraciones y estar incorporándose a la página del Instituto de Salud Pública para ir viendo en cómo está, digamos, el contexto viral, epidemiológico, porque eso se puede obtener semana a semana y es un buen dato, ¿ya? Contarles también de la parte administrativa que hay, nosotros nuestras iras bajas están incluidas dentro de muchas enfermedades de notificación obligatoria, de notificación inmediata, por ejemplo, está la infección respiratoria aguda grave, SARS, más abajo en la cuarta flecha amarilla. En la última flecha amarilla de notificación inmediata aparece fallecimiento por causa no especificada en personas previamente sanas cuando se sospecha un agente infeccioso transmisible, es decir, ya sin haber tenido un nombre para esta infección nueva que era el coronavirus, ya debíamos haber estado igualmente notificando y haber sido lo que ocurrió probablemente en China. Y hay otras, muchas otras enfermedades, digamos, que los pusimos y destacamos con las flechas amarillas que podrían estar asociadas a nuestro prevalente de notificación diaria, como lo es el coqueluche, la tuberculosis, ya la conversamos en el prevalente anterior, y en los establecimientos sentinelas, ¿cierto? También están las infecciones respiratorias agudas específicas y también influenza. Entonces, nuestro prevalente está muy relacionado, digamos, vamos a las notificaciones y es importante estarlo recordando para que no se enlace. ¿Ya? Ah, y las de notificación inmediata, recordar que son frente a un caso sospechoso, ¿ya? Mientras que las diarias son caso confirmado. Por lo tanto, si yo sospecho COVID, si yo sospecho que son las enfermedades transmitidas por bovino, ¿ya? Tengo que hacerlo si lo estoy sospechando nada más. Tengo que hacer la notificación, ¿ya? Sin el examen, listo. Sigamos. Así es que ahora vamos a conversar de un caso clínico. Les presento a Joaquín, que tiene ocho meses. Él vive con una familia en el contexto de una familia extendida, biparental. Él tiene antecedentes de haber sido de un embarazo gemelar. Él nació de dos kilos y medio, con intericia neonatal, con un buen incremento ponderado en la actualidad. Solamente tiene antecedentes de un episodio de speopre, sin otras complicaciones. Ha tenido solamente su hospitalización por listericia, pero no ha tenido cirugía, no tiene antecedentes de alergia. Y consulta a usted por un cuadro de tres días de evolución caracterizado por fiebre, irritabilidad, coriza, tos y sonidos al respirar. Así que abran los micrófonos nomás para que nos digan qué harían, en qué piensan lo primero que piensan. Un caso típico. Un día cualquiera en campaña de invierno, ¿cierto? Bueno, los antecedentes igual ya están como bien claros. Tal vez preguntarse a alguien en la casa, ¿está con algún cuadro similar? Ay, yo llegué y hablé, perdón. No, 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 no. Por salvar, ¿no? Preguntarse en la casa alguien más sea con algún cuadro parecido. Y esto de sonidos al respirar, me gustaría como objetivarlo un poquito más. ¿A qué se refieren? En Lagarde también se ha tenido síntomas como dificultad respiratoria. Creo que, mirá, por allá, antes del examen físico, digamos. Eso recabaría antes de pasarlo a la camilla, al huevuito. Ver cómo ha estado el tema de la alimentación, que son cosas que uno ve en la guagua si se afecta, si está con dificultad para alimentarse relacionado al cuadro. Cuando están con la guagua, generalmente no se les cuesta que coman. Entonces hay que ver también ese es otro aspecto. Súper. ¿Y qué diagnósticos diferenciales podrías plantear a partir de solamente esta información? Solo con eso podría ser una ira alta. Bueno, en contexto actual, obvio, todo puede ser COVID. A priori, con el cuadro que muestran, no pensarían en una ira baja. Más bien pensarían en un cuadro alto. Es un subtípico resfrío. Si no está, no sé, con disfonía o como más ronco, no pensarían en una laringitis. O sea, con eso que está ahí solamente suena más una rinoparigitis típica. Súper. Dale, Bea. Todo tú y yo. Entonces, como bien comentaba la Rocío, tenemos... Maciel levantó la manito. Ah, ya. Por favor, adelante. Ay, es que yo no concuerdo con la Rocío, en pensar solo ira alta, porque como hice ruidas a Rocío, ahí ya me pondría un poco más acuchosa y pensaría en un SBO. Súper. Obviamente nos falta la parte del examen físico para la discriminación y ver bien las alternativas de diagnósticos diferenciales. Pero esa era la idea de presentar este caso clínico. No sé si alguien más quiere comentar, si no, seguimos nomás. A mí me pasa lo mismo que la Maciel. Igual pensaría mal. Yo siempre prefiero pensar mal. Igual le preguntaría si está botando moco en la caquita, si el tema del apetito, que dijo Rocío, para tener más información sobre el cuadro. Súper. Bueno, una cosa importante y que no está aquí y no lo habían comentado, es obviamente los antecedentes, saber si Joaquín tiene todas sus vacunas al día, ¿cierto? Eso también es importante. No lo habíamos hablado. Entonces, tenemos varias alternativas de diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Como ustedes bien dijeron, pensar en que fuera una rinofaringitis, que sea efectivamente ya una infección de las vías respiratorias bajas, un SBO, podríamos pensar más mal todavía en una neumonía y la bronquiolitis, cierto, que es una identidad especial. y la idea de este caso clínico era abrirnos paso a las patologías respiratorias ya en sí. Entonces, vamos a partir hablando del síndrome bronquial obstructivo. Partimos por el SBO porque es una patología muy frecuente que nosotros vemos bien seguido, sobre todo en esta época, así que desde aquí nos enganchamos para ver el resto de la presentación. ¿Qué es el SBO? Es una enfermedad que se caracteriza por una obstrucción bronquial aguda, cierto, y está definida en los menores de tres años. ¿Y cuál es la característica especial de este cuadro clínico? Son las sibilancias, cierto, que nos hablaría de una objetivación de la obstrucción bronquial y también la aspiración prolongada, aunque en algunos cuadros pueden aparecer crépitos y rombos. La etiología del SBO es viral, eso hay que tenerlo claro, virus. ¿Cierto? Y dentro de los virus que tenemos muchas alternativas de virus, destaca el BRS, el rinovirus y bueno, están los otros metaneumos para influenza, adenovirus. Dentro de la fisiopatología del SBO, más que la broncocontricción misma, lo que influye en la generación de la obstrucción es que se produce mucho edema submucoso, que hay muchos desechos mucosos y necráticos que se van secretando en las células y que hay una gran pérdida de células ciliadas. ¿Ya? Y es importante tener en cuenta que los lactantes es más grave porque tienen mayor resistencia de la vía aérea, son más susceptibles a apneas porque tienen inmadurez del centro respiratorio, toleran menos la fatiga muscular, se cansan antes, no tienen esta ventilación colateral en los alveolos que se da mediante los poros de con, que a través de los poros de con se puede generar esta ventilación transversal entre los alveolos y además generan hipersecreción bronquial porque tienen mayor tamaño y mayor proporción de glándulas mucosas bronquiales. Entonces, como ustedes bien decían, es importante recabar toda la información del cuadro clínico, entonces en la anamnesis nos van a aparecer síntomas de una infección respiratoria aguda viral, puede haber fiebre, compromiso del estado general, coriza, tos y puede haber incluso silencias audibles, o sea, un cuadro clínico bastante parecido al que nos presentaba nuestro paciente del caso, ¿cierto? También es importante que se puede presentar con síntomas de dificultad respiratoria y como les mencionaba anteriormente, pueden presentarse con amnesis, sobre todo en los menores de tres meses. Al examen físico, el signo cardinal son las sibilancias, pero hay que tener en cuenta que los casos graves cuando ya hay una importante insuficiencia respiratoria pueden incluso no ocultarse. Entonces, si tenemos un bebé muy comprometido y no le ocultamos sibilancia, uno no se queda tranquilo, sino todo lo contrario. Dentro de los otros signos que podemos hallar al examen físico, tenemos la expiración prolongada, la disminución del murmullo pulmonar y otros ruidos agregados como pueden ser los roncos. En los casos severos, obviamente vamos a tener signos de atrapamiento aéreo dentro del tórax, entonces puede haber un aumento antero-posterior o también a la percusión podemos encontrar hipersenariedad. En pacientes que se encuentran hipoxémicos, vamos a ver los pálidos, polimnéicos, incluso con compromiso de conciencia, que en los lactantes se pueden presentar con somnolencia o con irritabilidad. ¿Cierto? Y siempre tener en consideración los signos que nos van a evidenciar dificultad respiratoria como son la retracción costal y la cianosis. Dentro del SBO nosotros siempre tenemos en cuenta el escordetal, ¿cierto? Que es la valoración clínica que tenemos objetivada, que es la que se ocupa siempre en la sala gira también para evaluar cómo van evolucionando los pequeños y en el escordetal vamos a evaluar cuatro cosas, dentro de ellas la frecuencia respiratoria, las sibilancias, la cianosis y la retracción. La frecuencia respiratoria siempre se hace la diferencia entre si son menores de seis meses o mayores de seis meses. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a encontrar en nuestra evaluación clínica le vamos asignando un puntaje. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el puntaje que nosotros nos dé tenemos que considerar como un mayor grado de severidad a aquellos pacientes que obviamente si uno los mira y después lo vuelve a mirar ya están muy comprometidos o sea que la evolución del cuadro fue muy rápida y sobre todo tener en cuenta los pacientes que tengan factores de riesgo alto para desarrollar una enfermedad más grave. Y vamos a ver a continuación cuáles son estos factores de riesgo. ¿Qué paciente va a tener un factor de alto riesgo? Entonces, que nosotros ya vamos a catalogar como más severo de lo que llegó son pacientes que en el último año ya hayan estado hospitalizados por alguna causa respiratoria, pacientes que tengan antecedentes de haber tenido necesidad de ventilación mecánica por alguna crisis obstructiva anterior, que hayan ocupado corticoides el último mes, que tengan alguna patología crónica de base y que para controlarla necesiten al menos dos medicamentos, que ya tengan mal control de su patología crónica y a qué nos referimos con mal control, que usen indiscriminadamente los bronco dilatadores, así a cada rato, o que nunca hayan ocupado corticoides inhalado con la necesidad de ocupar, ¿cierto? También tener en cuenta otros factores como que la familia o los cuidadores no reconozcan la severidad de las crisis, eso es súper importante, o también que uno vea que los cuidadores o los padres no cumplan el tratamiento que tiene indicado el niño, sobre todo en las patologías crónicas, ¿cierto? O que hayan presentado crisis antes y no se haya cumplido el tratamiento indicado y que puede haber también conflicto entre los padres y el equipo médico en relación al tratamiento y esto también se considera un factor de alto riesgo. O también problemas psicosociales, obviamente, o que los cuidadores tengan algún tipo de patología psiquiátrica. Entonces, acá es súper importante porque no son solo factores como puramente biológicos los que pueden hacer que nuestro paciente sea considerado alto riesgo, sino también factores psicosociales y factores relacionados con la familia. Entonces, aunque tengamos poquito rato en la evaluación o estemos en un contexto de una evaluación de urgencia, por decirlo así, siempre tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los lactantes, quiénes son los cuidadores y cómo están las relaciones al interior de la casa. ¿Exámenes para el SBO? No. Hay que evitar el sobreuso de radiografía. En un SBO el diagnóstico es clínico, no requiere ningún tipo de exámenes. Solo uno piensa en una radiografía cuando ya tiene un paciente que está complicado y estuvo, no sé, hospitalizado y le estamos haciendo un seguimiento o en pacientes que pensemos en alguna causa secundaria de SBO que lo vamos a ver un poquito más adelante. Acerca de la saturación, siempre usalo si es que lo tenemos disponible porque es una evaluación no invasiva que nos puede orientar a una insuficiencia respiratoria cuando se presenta, pero tener en cuenta que una saturación normal no es suficiente para determinar si nuestro paciente está bien o no porque las guaguas tienen esta capacidad de compensar, ¿cierto? Entonces aumentan la frecuencia respiratoria y mantienen una saturación buena pero a costa de que se puedan agotar y ya hablamos que se agotan más rápido, ¿cierto? Entonces siempre, siempre, siempre hay que evaluar la oximetría en el contexto de cómo está la mecánica ventilatoria de nuestro niño. ¿Qué manejo voy a realizar? Siempre, medidas generales, ¿cierto? Y vamos a volver a ver más adelante porque en general las medidas generales, valga la redundancia, se aplican para toda la ira baja. ¿Ya? En el SBO se recomienda una posición semisentada para favorecer la ventilación pulmonar. En caso de que haya dolor o fiebre para acetamol y bufrofeno en las dosis indicadas, siempre educar a los cuidadores acerca de cómo puede evolucionar el cuadro. O sea, explicarles que en general después de las 48 horas ya debería empezar a mejorar, ¿cierto? Y que se resuelve el cuadro aproximadamente a la semana, a los 10 días. Y obviamente también explicarles y comentarles cuáles son los signos de alarma que nos van a indicar que el niño se está complicando y que tiene que volver a consultar, ¿cierto? Siempre educar sobre las medidas de prevención de infecciones respiratorias, todas las medidas que se pueden hacer de higiene, lavado de manos, el control ambiental adentro de la casa que también lo vamos a comentar más adelante con más detalle y también siempre, siempre, siempre entrenar y educar sobre el uso en la terapia inhalatoria. Igual lo vimos en los prevalentes anteriores, pero es importante explicarles a los papás cómo se ocupan los inhaladores y sobre todo si es que son niños crónicos, reforzar la técnica y evaluar y ver efectivamente que la técnica se está haciendo de la forma correcta, ¿cierto? Y siempre tener en cuenta que si es que nuestro paciente ya va en su tercer cuadro de SBO al año, tiene que ser derivado al programa de enfermedades respiratorias infantiles. En cuanto al manejo específico del SBO, lo vamos a realizar según el score de tal que nos dio en nuestra evaluación inicial. Después les vamos a mostrar el típico cuadrito que todos conocemos, pero aquí está más detallado, entonces en las crisis leves, que serían menos de cinco puntos de score de tal, podemos realizar un manejo ambulatorio. O sea, dejarlo con un inhalador, dos puffs, cada cuatro selluras, dependiendo de cómo veamos nosotros al paciente, por cinco a siete días, siempre con aerocámaras, ¿cierto? Lo que es súper importante es mantener los controles de la sala AIRA porque siempre es necesario y se benefician mucho los pacientes de la quinesis terapia respiratoria. Entonces nosotros le decimos a un paciente que puede manejarse ambulatoriamente, pero tiene que volver al día siguiente a la sala AIRA a ver al típico, ¿cierto? Y bueno, lo que veíamos antes que hay que derivarlo si es que ya ha presentado tres o más cuadros. Las crisis moderadas, que serían entre seis a ocho puntos, sí o sí, van con hospitalización abreviada. ¿Ya? ¿Cuál es la hospitalización abreviada? La serie de dos puffs cada diez minutos por cinco veces, o sea, una hora haciéndole las inhalaciones y en conjunto con la quinesis respiratoria. Después de una hora de hospitalización abreviada, nosotros vamos a reevaluar a nuestro paciente. Si es que ahí vemos que se nos agravó y ahora está con un score severo de nuevo más, iniciamos oxígeno, empezamos corticoides sistémicos y derivamos para hospitalización porque ya está más grave, ¿cierto? Si es que se mantiene más o menos igual y no hay mucha variación, le damos la oportunidad a un segundo curso de hospitalización abreviada. Entonces iniciamos la segunda hora, pero ahora también asociado a un corticoides sistémico que es la dosis que en general ocupamos es prednisona, uno o dos miligramos por kilo y siempre prefiriendo la bioral. Si es que después de nuestra hospitalización abreviada vemos que nuestro paciente ya está un poquito mejor, tiene un puntaje menos de cinco, podemos manejarlo como un SBO leve entonces y lo podemos hacer con terapia ambulatoria, lo damos de alta para la casa con control en sala a ira en 24 horas, ¿cierto? Y con sus inhaladores para la casa. Si tras la segunda hora, o sea, si teníamos nuestro paciente que estaba moderado, siguió moderado después de la primera hora, le damos la opción de la segunda hora de hospitalización abreviada y sigue moderado, ya significa que no lo estamos logrando manejar bien, entonces se va derivado con oxígeno al hospital. Si es que después de la segunda hora de tratamiento ya mejoró y ahora tiene puntaje de cinco o menos, seguimos el manejo de SBO leve, entonces tratamiento ambulatorio con sus inhaladores y como ya le iniciamos corticoides durante la hospitalización abreviada, sigue con corticoides para la casa. Si es que en la primera evaluación tenemos un paciente que presenta una crisis obstructiva severa, o sea que ya tiene más de nueve puntos, tenemos que ver qué tan severa es. Si ya es un paciente que está muy comprometido y tiene puntaje de once o doce y ya está letárgico, azul, no responde todo mal, al tiro hay que coordinar con el SAMU, llamar a la ambulancia y mientras tanto manejarlo con oxígeno, darle los corticoides sistémicos igual y hacerle una hospitalización abreviada con nebulización porque vamos a tenerlo con oxígeno con un flujo más alto, entonces lo empezamos a manejar mientras coordinamos la derivación al hospital. Si es que es una crisis severa pero no tan severa, o sea nueve o diez puntos, iniciamos oxígeno independiente de la saturación, por lo que conversábamos que la saturación no es lo más fidedigno porque puede estar compensando, iniciamos hospitalización abreviada, corticoides y después reevaluamos. Y ahí lo manejamos dependiendo de si es que sigue severo lo derivamos, si es que ya está moderado, lo manejamos como un moderado, entonces le damos la oportunidad de una segunda hospitalización abreviada y así. Lo importante es que Juan Pablo quiere hablar. Dale. Ya. Lo que pasa, Bea, es que, bueno, vi que la guía es del 2013, en general creo que la guía G se debería actualizar cada cinco años, ¿no? Eso es lo más actualizado que hay, 2013, ¿cierto? Sí. Mi duda es, para ustedes si es que saben o incluso quizás los recién egresados porque yo hice pediatría en el 2014 y en general este esquema funciona súper bien pero en bronquiolitis como que lo que yo manejaba en el 2014 era que lo probaras si te funcionaba bien y si no hospitalización. Pero en bronquiolitis como que el fenómeno como es distinto fisiopatológicamente responde menos a salbutamol. Entonces, había, por ejemplo, en ese momento la teoría de que el suero hipertónico podía como sacar los detritos celulares porque en el fondo no es una bronco-constricción son detritos celulares los que generan en el fondo la bronco-constricción o sea, la obstrucción bronquial. Entonces, no sé si alguien sabe algo nuevo con respecto al manejo en bronquiolitis y es que hacemos este mismo esquema o derechamente que manda al hospitalizar. Pero viene bronquiolitis más adelante, te estaba adelantando. Sorry. Porque como vimos en el diagnóstico diferencial del cuadro clínico de nuestro paciente, la bronquiolitis es una identidad distinta y por lo tanto se maneja distinto. Así que vamos a ver el manejo de bronquiolitis más adelante. Vamos pensando aquí en un SBO y el manejo del SBO en los últimos años no ha variado. Así que seguimos como haciendo lo mismo con el score de tal pero efectivamente la bronquiolitis se maneja distinto. No sé si alguien quiere comentar en relación a lo que dijo JP. Bueno, entonces esta es la clásica el clásico cuadrito de diagrama que aparece en la guía de MISAL que tiene mala resolución pero no hay ninguna foto de esta que tenga buena resolución esta está sacada directamente de la guía y aquí explica de manera más gráfica lo que conversábamos antes. Y ahora ahí se las dejamos para que ustedes después le echen una revista ahí. Entonces en relación al uso de broncodilatadores en el síndrome bronquial obstructivo siempre va a ser de elección un broncodilatador de acción corta y lo que más se ocupa es el salbutamol ¿cierto? Solo en caso de que haya efectos secundarios a salbutamol o esté contraindicado el uso como en algunas cardiopatías se prefiere el bromuro de hipatrópio aunque hay evidencia de que en lactantes mayores de un año y medio que tengan ese veo moderado severo hay efecto sinérgico de bromuro de hipatrópio con salbutamol y yo lo vi harto en la sala de ira de mi CESFAM cuando tuve mi rotación de ira del año pasado y efectivamente responden bastante bien sobre todo cuando son hipersecretores ojo que el uso de broncodilatador siempre va a ser PUF dosis medida solo se va a preferir nebulización si es que el paciente requiere alto flujo de oxígeno que era lo que veíamos estos SBO graves que llegan al tiro con puntaje 11 o 12 que uno está pensando derivar con SAM eso si se va en nebulización pero para el resto si están con oxígeno por naricera se le pueden hacer los PUF con aerocámaras sin ningún problema en relación a los corticoides como ya vimos se ocupan en pacientes moderados o severos cuando ya pasan a su segunda hora de tratamiento y quienes se verían más beneficiados según la evidencia aquellos pacientes que tienen antecedentes personales o familiares de asma y atopia siempre 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 preferir la bioral en dosis como les comentaba de 1 a 2 miligramos por kilo de prednisona y otras alternativas pero para uso endovenoso betametasona dexametasona hidrocortisona pero en general lo que siempre vamos a ocupar es la prednisona por vibra tener en cuenta como les decía antes que todos los pacientes a los que le vamos a iniciar corticoterapia durante la hospitalización abreviada tienen que irse con su tratamiento ambulatorio para la casita y ahí tienen que completar 5 días de prednisona en las mismas dosis que se puede dividir en dos dosis diarias o se puede dar como una dosis ahí no hay ah Tati quiere hablar Tatiana Tati dale me quedó una duda de la diapo anterior no sé si puede volver cuando usaba ahí salbutamol más bromuro ya en qué o sea en qué dosis la usaba ahí al final en las mismas dosis como juntas dos en general se deja como el bromuro a horario y se le da el salbutamol si los ven más como más más SOS pero sí lo ocupan conjunto a veces hasta como haga un puff de bromuro y uno de salbutamol si yo lo he visto como intercalado también puede ser cada dos horas un puff distinto sí yo he visto eso y como que lo he considerado que es alto pero en el fondo igual me imaginaba que estaba bien como cada dos horas sí pero no sé como que van se van turnando de uno y uno claramente o sea cada cuatro claro ya ok gracias ya como les decía antes tenemos que considerar también que existen diagnósticos diferenciales y que no todo lo que se vea como SVO va a ser SVO y tenemos obviamente los diagnósticos diferenciales más frecuentes como decía Juan Pablo recién la bronquiolitis que es una entidad distinta y también el asma bronquial tener en consideración que puede ser una exacerbación de una patología crónica de base dentro de los diagnósticos poco frecuentes ya aquí aparecen la fibrosis quística la disquinencia ciliar ¿cierto? patologías cardíacas cuerpos extraños y ya dentro de las más raras que pacientes que pueden tener algún tumor inmunodeficiencia anillos vasculares o malformaciones para el estudio de los diagnósticos diferenciales obviamente dependiendo de lo que estemos pensando vamos a pensar en el examen ¿cierto? entonces si es que estamos pensando en un paciente que tiene una displasia broncopulmonar primero ¿en qué paciente vamos a pensar diagnósticos diferenciales? tienen ciertas características ¿cierto? un paciente que prematuro que tiene antecedentes de ventilación mecánica que estuvo con oxígeno obviamente nos puede orientar a una displasia y ahí vamos a partir del estudio con una radiografía de torres un paciente que le escuchamos un soplo al examen físico que tiene signos de insuficiencia cardíaca nos va a orientar a una cardiopatía congénita un paciente que se nos cae de la curva de crecimiento o que lo están estudiando por un síndrome de mala absorción o que hace cuadros respiratorios muy seguidos vamos a pensar quizás en una fibrosis quística y así entonces claramente dependiendo del cuadro que se nos presente y de las características que como bien dijeron es muy importante el tema de la anamnesis nos va a orientar a ciertos diagnósticos diferenciales y eso se hace con su estudio particular cada uno bueno ahora vamos a hablar un poquito de las indicaciones generales en las infecciones respiratorias que como les decía partimos con el cuadro de SBO para poder enganchar las indicaciones generales que se van a aplicar a todas las infecciones respiratorias bajas exactamente así es que hay que mencionarlas porque son muy importantes también en el manejo de los cuadros de iras bajas y altas ¿cierto? como lo son la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol recordarle a los pacientes que se puede solamente usar tres veces el alcohol gel después hay que lavarse igual las manos que el guante no necesariamente les va a servir si es que no se lo cambian frecuentemente si es que lo quisieran usar y las medidas de higiene general ¿cierto? de una casa con niños con adultos mayores con infecciones respiratorias evitar los contaminantes ambientales ¿cierto? el humo del cigarro la calefacción con carbono leña parafina tratar de mantener la temperatura lo más estable posible reduciendo por ejemplo las necesidades de calefacción si es que son contaminantes y ahí se podría aconsejar por ejemplo evitar la pérdida de calor por las ventanas y puertas ya que como bien importante el cierre el aislamiento tratar sobre todo si es que es un niño que está con esta enfermedad infecciosa y hay adultos mayores por ejemplo tratar de hacer una división ahí para evitar el contagio o viceversa también para proteger digamos a la población más vulnerable tratar de entonces mantener un ambiente idealmente aislado se recomienda en modo general una alimentación a tolerancia lo más importante es que no se deshidrate la persona pero tampoco se recomienda una hidratación tan exagerada sobre todo en grupos vulnerables como adultos mayores y niños porque incluso podría provocar ivonatremia aunque eso no es muy frecuente tampoco hay que irse hacia el otro punto de la exageración de los líquidos el aseo nasal frecuente también es un tema muy relevante sobre todo en los niños sigamos entonces en las medidas generales cubrir compañeros desechables ya al toser o estornudar y como alternativa si es que no tenemos cierto cubrirnos boca y nariz con el antebrazo en los niños sobre todo el control de la temperatura con medidas físicas primero antipiréticos después ya recordar que ácido acetilsalicílico está contraindicado en menores de 15 años el reposo domiciliario digamos sin ir al trabajo sin ir al colegio sin ir a jardín infantil va a depender un poco de cada patología así que criterio médico y también de la persona y sus comorbilidades educar 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 sobre la enfermedad sobre los signos y síntomas de alarma sobre la evolución esperable como ya lo comentaba la doctora Beatriz medidas de prevención terapia inhalatoria y farmacológicos y corresponden es muy importante además y a modo transversal para todas las iras la evaluación del contexto familiar y local que está viviendo el niño estamos hablando de una atención ideal no de los 15 minutos que tenemos generalmente en la morbilidad aguda es importante evaluar las condiciones de la vivienda el hacinamiento con el que está viviendo la persona si es que hay personas con factores de riesgo que estén viviendo en la misma casa como ya les comentaba importante además es preguntar también por las creencias las percepciones en relación a esta crisis no normativa qué significa la enfermedad o por qué cree que está ocurriendo esto a veces salen relatos de depresión en personas mayores digamos adultos o otro tipo de crisis ya sea normativa o no normativa concomitantes que puedan afectar el estado emocional y por lo tanto el estado inmunitario de la persona y de repente salen muchos otros relatos que a veces definitivamente no nos alcanza el tiempo para abordar además quién cumplirá el rol de cuidado en estas infecciones respiratorias de esta persona que está afectada cuando los padres están trabajando en adultos mayores con hijos que trabajan el cambio de rol cierto de cuidado ahí el género se involucra también y las posibilidades de controles ambulatorios que tiene tanto la persona o que tenemos en nuestra red en nuestro centro donde estamos ubicados si es que es la ciudad o en las zonas más rurales la factibilidad de un acceso rápido a un servicio de urgencia así que un montón de variables que tenemos que considerar al momento de la evaluación de la infección respiratoria en general y de todas las enfermedades en general ¿Cuándo hospitalizar? También a modo general lo quisimos poner para no ser tan repetitivo en la presentación lo quisimos dividir aquí por adultos y niñas en el caso de los adultos derivar a hospitalización cuando la frecuencia respiratoria suba de 25 para arriba esté con disnea evidente cierto en reposo o el mínimo esfuerzo cuando esté con compromiso hemodinámico con una presión sistólica menor de 90 o diastólica menor de 50 cuando ya lo veamos cianótico cuando la saturometría esté bajando de 90 o 93 ¿Cierto? Ahí hay variabilidad variabilidad en la literatura y obviamente depende también la saturación de las comorbilidades que tenga la persona cierto que no es lo mismo que personas también con enfermedades respiratorias crónicas de base y también si es que es una consulta repetida por deterioro clínico hay que evaluar digamos si es necesario hospitalizar o otras medidas que hacer en el caso de los niñas si es que está con malas condiciones generales si es que hay rechazo alimentario o vómitos frecuentes ¿Cierto? o intolerancia a la antibioterapia oral hay que considerar quizá en un cuadro que necesite de antibiótico hospitalizar para entregar este fármaco si la frecuencia respiratoria está sobre 70 o va a depender también de la edad del niño y la frecuencia respiratoria normal recordemos que hay un amplio rango ahí de edades nosotros pusimos un número nada más común en los más recién nacidos o lactantes ¿Ya? que la saturación esté bajando ¿Cierto? que sean menores de tres meses con fiebre hay que mandarlo siempre o que estén con el cuadro respiratorio si ha presentado apneas también hay que derivar que son criterios de gravedad o si se ha complicado la enfermedad o la neumonia o si persiste a pesar del tratamiento antibiótico con complicación de su cuadro con fiebre si es que es un caso social si es que tiene comorbilidades son varios criterios que hay que considerar al momento de evaluar a la persona si es necesario no derivar para hospitalizar y queríamos agregar unas diapositivas pero a modo muy superficial y somero para dejarles y compartirles con ustedes qué técnicas respiratorias usar creo que es un tema importante que deberíamos conocer no lo vamos a abordar en este prevalente pero queríamos dejarle la referencia del 2018 del consenso chileno de técnicas de kinesiología respiratoria en pediatría por lo menos dónde se especifican siguiente por favor qué técnicas y cuándo usarlas ya es bastante corto bueno en la pasada de IRA la vamos a también conocer bastante cierto en su práctica pero hay varias hay distintos tipos de clasificación ustedes la han escuchado pero de repente hay algunas contraindicaciones también que es importante conocer hay distintas formas de clasificar las técnicas kinesicas respiratorias una de ellas por ejemplo es la que le muestra este diagrama donde se ve la anatomía digamos de la vía respiratoria y qué tipo de técnicas se podrían usar según la localización del área más afectada según la patología respiratoria y la verdad es que no queremos profundizarnos en esto porque es un tema más o menos largo también y les dejamos le quisimos dejar digamos la información porque creemos que es algo muy importante que deberíamos conocer también pero todavía no llevamos ni la mitad del prevalente así que vamos a seguir en términos de prevención hay varias medidas que vamos a tocar de forma específica como es la vacunación o la quimio profiláxica por ejemplo también hay medidas de prevención cierto que son generales y transversales como lo son suspender los irritantes respiratorios ya conocidos tabaco marihuana incluso la exposición química ocupacional en el caso de los adultos se ha visto en algún tipo de evidencia que los inmunostimulantes que es una amplia gama de fármacos reducen aproximadamente un 40% la incidencia de ir a los niños pero no hay suficientes estudios doble ciego estandarizado que apoyen digamos estos primeros reportes positivos así es que debido a la heterogeneidad significativa y la deficiente calidad de los ensayos hay que igual interpretar estos resultados con cautela en el caso de la profilaxis antibiótica para niños con alto riesgo para reducir neumonia exacerbación o el ingreso hospitalario no es concluyente que sirva como manejo preventivo digamos de una infección en el caso del probiótico de los probióticos podrían tener un efecto beneficioso sobre la gravedad y la duración de los síntomas de infecciones del tracto respiratorio pero no reducen la incidencia ya estas diapositivas todas estas no tienen tienen las notas en las notas la bibliografía para que ustedes lo puedan leer después y además la bibliografía también está puesta en todas las enfermedades o sea las infecciones más adelante ya entonces como esta era la bibliografía transversal no pusimos cada una de ellas porque eran varias ya y la vitamina D no sirve para la prevención por lo menos siguiendo con las patologías específicas después de haber hablado del manejo general vamos a continuar con bronquiolitis en honor a JP que quería saber del tema primero tenemos que saber qué es la bronquiolitis ¿cierto? y se define bronquiolitis como el primer episodio de sibilancia en un lactante menor de 12 meses ya considerar que es la infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores más frecuente en el niño menor de 12 meses y que un quinto de los lactantes la va a desarrollar ¿cierto? y tener en consideración que en la atención primaria el síndrome bronquial obstructivo y la bronquiolitis aguda son de las primeras causas específicas de morbilidad pediátrica entonces son cosas que de verdad vamos a ver muy frecuentemente también tener en cuenta que es la causa más frecuente de hospitalización en lactantes menores de un año porque se hospitalizan harto las bronquiolitis y que en general genera elevados costos tanto para los sistemas de salud como para las familias porque causa alta morbilidad tanto en niños sanos como en personas con factores de riesgo ¿cierto? la causa también es viral y dentro de la fisiopatología destaca inflamación aguda con edema y con importante necrosis de las células epiteliales de los bronquios y con hipersecreción mucosa como bien decía JP no es tanto la bronco constricción sino como este detrito celular que va a ir a tapar las vías respiratorias ¿ya? y tiene implicancias terapéuticas propias como conversábamos anteriormente no responde al mismo manejo que un SDO y además tiene una respuesta bien variable al tratamiento es difícil predecir cómo van a evolucionar los lactantes con bronquiolitis entonces muchas veces se van a hospitalizar por esto mismo por la respuesta variable que no podemos predecir entonces ante el riesgo se hospitaliza en esta tabla vemos los agentes más frecuentes en los pacientes con bronquiolitis en general se hace el estudio en secreción nasofaringia y vemos acá que el virus lejos más frecuente es el virus respiratorio sin silicial aproximadamente hasta en un 80% de los niños la causa de la bronquiolitis es el BRS y como les comentaba es súper importante tener en cuenta esto porque el BRS es muy citotóxico para el epitelio respiratorio entonces el daño que genera es importante y por eso los pacientes también se agravan ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una bronquiolitis? Niños muy pequeños menores de 6 semanas que tengan antecedentes de ser prematuros pacientes que tienen enfermedades de base como cardiopatía congénita enfermedades pulmonares crónicas acá se considera fibrosisquística displasia broncopulmonar ¿cierto? enfermedades neuromusculares o pacientes con inmunodeficiencia un factor de riesgo es que sea un cuadro que haya iniciado hace poquito que tenga menos de 3 días de evolución por este tema que les comentaba de la evolución torpida que tienen algunos pacientes entonces si nos llega un paciente con una bronquiolitis que empezó hace poco con el cuadro hay probabilidad de que el cuadro empeore rápidamente que haya contaminación intradomiciliaria por ejemplo tabaquismo en el entorno un paciente que no tenga lactancia materna o que haya presentado lactancia materna insuficiente obviamente condiciones de hacinamiento y pobreza y pacientes que hayan sido bajo peso en nacimiento y en general son factores de riesgo que se repiten para todas las infecciones respiratorias bajo el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico 100% clínico se presentan los lactantes con sintomatología respiratoria alta en un inicio o sea rinorrea estornudo fiebre que puede ser baja incluso intolerancia a la alimentación pero rápidamente dentro de los 2 a 3 días siguientes evoluciona con sintomatología baja entonces empieza con tos con polimnea con signos de insuficiencia respiratoria y con ruidos agregados a la escultación pulmonar tener en cuenta que un paciente que presente apneas incluso en ausencia de sintomatología respiratoria puede ser una manifestación temprana de una bronquiolitis sobre todo en los pacientes prematuros ya y menores de 2 meses entonces no necesitamos exámenes para diagnosticar una bronquiolitis la radiografía de rutina no se solicita y además se ha visto que los pacientes donde se solicitan radiografía se asocian más a uso innecesario de antibióticos porque sabemos que la causa es viral ¿cierto? cuando nosotros vamos a solicitar radiografía ya pensando en una enfermedad severa entonces no lo pongo acá porque claramente las enfermedades severas no son manejo nuestro en APS sino que son pacientes que se van a hospitalizar entonces en estos pacientes con enfermedad severa en pacientes que tengan muchos factores de riesgo pero en esos pacientes también vamos a empezar a pensar en la derivación o en un paciente que tenga una evolución torpida o inhabitual entonces son pacientes que ya son de manejo secundario terciario ¿cierto? ¿qué manejo voy a realizar? todo el manejo general que habló muy bien la Jenny anteriormente ¿cierto? sobre todo educar a los cuidadores en relación al diagnóstico y tratamiento explicar que no se requieren exámenes explicar cómo va a evolucionar el cuadro explicar por qué no se necesitan antibióticos ¿cierto? todo el tema de control de la temperatura la hidratación fraccionada eliminar los contaminantes de la casa ¿cierto? y conversar los signos de alarma si es que vamos a decidir un manejo ambulatorio para acudir al servicio de urgencia y siempre, siempre, siempre seguimiento en la sala a ira ¿ya? dentro del manejo específico esto son la información que voy a hablar a continuación es de revisión de una revisión de la COCRAN de efectivamente qué tratamientos sirven para la bronquiolitis y sabemos que los broncodilatadores no son efectivos en el tratamiento de los lactantes en contexto ambulatorio ¿ya? en esta revisión se evaluó la efectividad en relación con la saturación de los pacientes la evaluación clínica la cantidad de hospitalizaciones y el tiempo también de hospitalización o cuánto se demoran en resolver el cuadro entonces se ha visto que podría ocuparse el salbutamol como prueba terapéutica en pacientes con antecedente personal o familiar de atopia también decía en menores de 6 meses y esta prueba terapéutica se realizaría como una hospitalización abreviada entonces si es que respondió a la hospitalización abreviada se podría utilizar pero si no no y la evidencia en realidad no acompaña mucho a los broncodilatadores en relación en relación con la adrenalina tanto adrenalina normal como adrenalina racémica la recomendación que se estaba haciendo era en forma nebulizada por 2 a 3 ciclos de 20 a 30 minutos cada uno entonces como una hospitalización abreviada pero con adrenalina ya la única evidencia a favor de la adrenalina es que se ha demostrado que disminuye el riesgo de hospitalización pero solo el primer día de iniciar el tratamiento al séptimo día este efecto no se mantiene ya entonces tampoco se puede especificar si todos los pacientes se van a beneficiar de este tratamiento así que la indicación sería según criterio médico sobre todo teniendo en cuenta que realizar una nebulización con adrenalina no es tan simple necesita personal de apoyo necesitamos una salida de oxígeno necesitamos la instalación adecuada a tiempo entonces frente a la evidencia del beneficio hay que evaluar ahí si usarlo o no y entonces dependería mucho como del criterio médico y obviamente se recalca que faltan estudios para poder realizar una indicación con mayor fuerza en relación a suero hipertónico este sí tiene evidencia que disminuye las tasas de hospitalización cuando sea comparado con broncodilatadores o con placebo ya reduce hasta en un quinto el riesgo de hospitalización en pacientes ambulatorios y se establece como opción terapéutica principalmente en pacientes con bronquiolitis moderada sobre todo en aquellos en que uno tiene la duda si es que lo manda para la casa o lo deriva a hospitalización ahí se puede ocupar el suero hipertónico pero también aún así la evidencia no es muy fuerte entonces faltan estudios todavía para recomendaciones más confiables en ese sentido la bronquiolitis es bien compleja porque en todos los años que se ha estudiado todavía falta mucha evidencia para un manejo más certero de los corticoides sí que no tienen evidencia en relación al beneficio en ninguno de los criterios de evaluación entonces si yo estoy en contexto de APS viendo un paciente que tiene una bronquiolitis ¿a quién voy a pensar en nebulizar con adrenalina o con suero hipertónico? lo voy a pensar en aquellos pacientes que no tienen criterios para ser derivados de hospitalización entonces un paciente que no requiere oxígeno que esté bien clínicamente en relación a la hidratación que tenga buena tolerancia que yo sé que tiene una red familiar adecuada con posibilidad de acceder al servicio de urgencia de manera oportuna en caso de que empiece con algún signo de alarma que quizás tenga un poquito de taquimnea pero no ahí debería ser no más de 70 y pacientes que obviamente que no tengan ningún factor de riesgo para hacer un cuadro más grave porque a todos los pacientes con factores de riesgo para hacer una bronquiolitis grave los tengo que derivar ya entonces pacientes mayores de un mes porque los pacientes menores de un mes son ya candidatos a hospitalización y ahora cambiando drásticamente el tema nos vamos con otro caso clínico ahora llega Oscar que es bisabuelo de los gemelos el experiente tiene educación médica completa tiene antecedentes de tabaquismo activo desde que era bien joven un diagnóstico de prediabetes y cataratas nunca ha estado hospitalizado no lo han operado de nada no es alérgico a nada que sepa y lleva 5 o 6 días de evolución de un cuadro que se caracteriza porque estábamos bien decaídos con harta tos productiva pero sin ningún otro síntoma al examen físico está normotenso una frecuencia cardíaca normal está un poco taquimédico y está saturando 95 ambiental con una temperatura axilar de 37 y se ve rosado hidratado en un murillo pulmonar conservado algunos roncos por ahí pero sin ningún crédito así que abrimos el micrófono para que nos digan qué tiene Oscar qué piensan ustedes qué puede tener o el chat yo quisiera opinar gracias ahí está la respuesta bueno es un caso bien con los datos pese a que hay hartos datitos es un caso bien complejo a considerar como para lanzarse con un diagnóstico especialmente viéndolo en el tema ahora de la contingencia y antes de eso en un paciente adulto mayor que estaba quicocrónico primero me gustaría como saber como complementar cuál era su saturación previa como para poder comparar porque igual es raro que satúre 95 o sea uno podría pensar que es normal pero quizás antes saturaba 98 99 igual que esa frecuencia respiratoria no hay datos esa frecuencia respiratoria en el límite también me haría pensar mal en estos casos considerando que pese a que se ve relativamente bien el examen físico puede estar perfectamente cursando alguna neumonia pero con presentación en adulto mayor como cuadro geriatra entonces pucha ahí habría que complementar un poquito yo creo podría ser pensando mal una neumonia o podría ser podría ser que tenga un EPOC no diagnosticado eso como que faltaría para complementar al menos signos de algo grave no me impresiona de forma inicial pero igual lo mantendría al menos en observación estrecha y obviamente dentro de contingencia a sospechar COVID sino que otra pero a eso me refiero pensando en un mundo sin COVID es este cuadro clínico este cuadro es para no quedarse tranquilo como para decir pucha ya vamos a dejarle manejo sintomático puede ser no sé si antibiótico de primera entrada de inicio pero sí un control precoz a menos de 48 horas al menos o si tiene la posibilidad de una visita domiciliaria para ver cómo está para que no salga de la casa eso ¿Puedo participar? Sí adelante por favor Hola me llama la atención bueno hice la pregunta y según la guía clínica bueno me respondieron que existe el diagnóstico de prediabetes porque yo no lo uso principalmente nunca lo he usado aparece como prediabetes en las guías clínicas pero no la verdad que yo no lo uso y además causa confusión en la gente ya pero complementando lo que dijo mi compañero David yo sí utilizaría antibióticos de inicio con este paciente por la edad por la antecedente de tabaquismo ¿cierto? de hecho algo que recuerdo de medicina interna en pacientes si bien no tienen un diagnóstico todavía ¿cierto? satura 95 pero pacientes que sospechemos que tenga patología respiratoria de base por ejemplo el satura 95 supongamos que fuera un EPOC ya porque es tabáquico o simplemente no un EPOC y está dotando con una bronquitis o una neumonía de Frenton partir al tiro con el ABC o sea antibióticos broncohidratadores y corticoides yo partiría de esa forma con este paciente por la edad sobre todo por la edad en un mundo sin COVID como dijo en un mundo un mundo ideal que teníamos hasta hace un poquito tiempo atrás pero partiría así ABC antibióticos broncohidratadores y corticoides tal vez según la evolución radiografía de tórax o al tiro y controlarlo a la edad a unas 72 horas ver si hay quiebra del cuadro o empeoramiento del cuadro ahora está rosado hidratado no hay crépitos todavía pero sí partiría con un antibiótico yo tengo esas diferencias y fue lo que aprendí en el internet perdón sobre todo por antes en detalle de química ¿por sofecha de bronquitis o neumonía? de neumonía y el antecedente hay que hay varias cosas es bisabuelo de gemelos ¿cierto? hay niños que lo podrían haber contagiado en un cuadro viral y empezar con una bronquitis aguda de índole viral y poder después hacer una sobreinfección bacteriana ¿por qué no? y además tiene el diagnóstico de intolerancia a la glucosa supongo que sería esa prediabetes y con los 80 años yo sí le dejaría antibióticos no tiene sibilancia ok pero está saturando a 95 tiene 37 temperaturas tiene 80 años o sea no debería ser no debería tener una temperatura de 37 ¿cierto? por la edad o sea si contamos todos esos datos anamnésticos yo sí le dejaría mi humilde opinión pensando en un diagnóstico porque de neumonía yo pensando en evitar exactamente en evitar que se nos complique una neumonía que se nos está escondiendo así que no encontramos ningún foco a pesar que el diagnóstico neumónico es clínico de todas formas la dejaría ya claro porque primero cierto tenemos que tener una hipótesis diagnóstica para poder dejar tratamiento entonces como que nos saltamos un poco al tratamiento y tenemos que analizar los parámetros mi hipótesis diagnóstica sería una bronquitis aguda o sospecha de nada que en realidad super super es un caso difícil porque tiene los parámetros muy límites lo pusimos así a propósito porque muchas veces nos llegan así también es difícil a veces discriminar ahí en el chat también se abrió algunos comentarios bueno en lo personal discrepo con con el colega Rodrigo porque por lo menos más que confundir a los pacientes yo siento que los los ayuda a entender un poco más que es un estado previo a la diabetes y por lo tanto tiene que cuidarse para que no avance claro que la literatura internacional no se usa así en la guía clínica nacional que más Maciel dice que tratamiento sintomático y revaluar en 48 horas para uso de antibióticos también tiene derecho a tener un resfrío hola hola bien ¿alguien más quiera tomar la palabra? yo de nuevo como un comentario de justito es que igual si bien es un caso súper complejo es súper frecuente también no sé a mí al menos como casi todos los pacientes o muchos de los que me ha tocado ver adultos mayores en domicilio donde sea se presentan con casos así como que tú decís pucha entonces ahí lo que más importa es conversarlo con el paciente con la familia explicarle las opciones y decir yo a veces como digo he hecho ambas cosas lo que dice Rodrigo igual es súper plausible explicarle por ejemplo al fin ver el costo beneficio y decir pucha si está haciendo una neumonia que está empezando y le dejo antibiótico es mejor que no dejarle o sea el costo beneficio pero si toma muchos medicamentos si tiene otras enfermedades quizá no es lo mejor pero sí o sí el tema del seguimiento eso es como lo que no no se puede dejar en este caso como para definir eso super sí pues entraba la persona y el seguimiento es importante alguien más quiere hablar parece yo sí ah ya bueno igual encuentro que es importante como ver el el cuadro en general en el fondo como ver efectivamente si la tos la tenía de antes descartar efectivamente que tenga un EPOC ya y eso también podría aportar para decidir si efectivamente necesita o no antibiótico y otra cosa que en el fondo uso de antibiótico indiscriminado yo encuentro que igual es algo que siempre hay que evaluar en el fondo no porque tenga tos productiva vamos a achantarle el antibiótico si el examen físico no nos habla de que efectivamente tenga una neumonia así que al menos yo intento evitarlo y prefiero reevaluar antes de de jugármela por un por un tratamiento que no necesariamente sea asociado al cuadro actual eso ¿qué hipótesis diagnósticas plantearías en este caso o problemas? o sea primero obviamente habría que evaluar si efectivamente tiene una tos crónica previa que haya empeorado ahora como en la última semana como indagar más en la anamnesis ¿en este caso no tenía tos previa? ya en ese caso yo o sea como que lo enfrentaría más como una bronquitis que como una neumonia eso eso y obviamente evaluando o sea haciéndole seguimiento como corresponde a una persona de 80 años con los antecedentes que tiene claramente no es una bronquitis que vamos a dejarlo como a la deriva sin ningún control previo pero o sea posterior pero pero no no considero que sea una una situación así como para diagnosticar una neumonia solamente por la tosproductividad Súper gracias por los comentarios Sí a mí bueno yo quería hablar yo también estoy de acuerdo con Yamila o sea bueno y también con David que en realidad a mí me han pasado estos casos y reconozco que en algunos he dejado antibióticos y en otros no creo que lo clave que ha sido en mí es el tema del seguimiento pero si yo tengo la posibilidad de seguirle a un paciente con estas características yo pensaría más en una bronquitis no le dejaría tratamiento antibiótico en primera instancia y lo controlaría en 24 o 48 horas Sí porque también no o sea pasa mucho en realidad cuando uno va al sapu trabaja en el sapu uno ve muchos pacientes que tienen rompus y en realidad igual dejarle antibiótico a todos estos pacientes en realidad sería un abuso y uno en realidad ahí favorecería la residencia antibiótica ¿Usarías inhaladores broncodilatadores y corticoides? ¿Corticoides? No no broncodilatadores lo pensaría No sé quién viene en el orden Emilia y el doctor Muñoz y después Maciela ¿Yo entonces? Sí Ah ya Gracias Claro yo considerando el caso clínico me llama la atención el tabaquismo activo desde la juventud por lo que me parece importante destacar o sea considerar que exista la posibilidad de un EPOC de base que más dentro del examen físico llama la atención la frecuencia respiratoria que está como al límite alto y la saturación pero si consideramos que puede tener un EPOC de base esa saturación podría ser su basal tenemos como ese diagnóstico ahí dando vuelta de los antecedentes hay que tener también que es a bisabuelo de gemelos que no sabemos si vive o no con él pero si vive con él hay que considerar por ejemplo la presencia de alguna bacteria típica o algo que pueda estar también ensuciando un poco el cuadro y del examen o sea perdón del síntoma la tos productiva puede ser que la tenga de antes o no dependiendo si es que por qué por el tabaquismo crónico entonces puede ser que el único síntoma que tenga ahora sea el decaimiento a menos que sea un aumento de la tos productiva que no está bien especificado y en el examen físico destacan los roncos aislados sin crépitos que podría también estar dentro del contexto de su EPOC en cuanto al manejo creo que lo que yo haría sería similar a lo que habla Darlin más que nada hacer una intervención igual con el equipo y más conservador por ejemplo derivándolo al kinesiólogo ¿por qué? porque tenemos la posibilidad de que se evalúe al mismo día y que se le cite al día siguiente para re-evaluación ver cómo va evolucionando y ver si es que mejoran los parámetros de los signos vitales con las intervenciones kinésicas y en base a eso luego dependiendo de su evolución dejar un antibiótico porque también creo que es necesario evitar el uso excesivo de antibióticos y cuando no cuando está recién iniciando el cuadro eso así que creo que siempre es importante considerar el trabajo en equipo y que nos podemos apoyar con las sanas en las zonas eras fundamental me parece genial el comentario muy bueno gracias doctor eso y después Maciel hola ¿cómo están? oye yo quiero reforzar dos conceptos uno el concepto de definir cuáles son los problemas que tiene esta persona y dos para definir los problemas que tiene esta persona conocer más antecedentes tanto de sus condicionantes sanitarias como de las factibilidades de la longitudinalidad de la tensión entonces tomar decisiones solo en base a estos elementos clínicos que aparecen acá que son interesantes vale la pena tener una mirada un poco más amplia para poder comprender cuál es el rol que juega este caballero en la familia cuál es el rol que juega en el cuidado de esos niños cuál es el rol que tiene el tabaquismo en esa persona cuál es la posibilidad de intervenir algunas otras condicionantes como la calefacción como la posibilidad real de que acceda a tratamientos kinesiológicos en realidad yo tomaría en cuenta todas esas variables para determinar exactamente cuáles son los problemas que él presenta tanto biológico como psicológico y social y después acercarnos a la expertise que cada uno de ustedes tiene en relación de una cibusa unos antibióticos broncovilatadores corticoides porque eso lo van a definir caso a caso lo único que les puedo decir es que hay muchas investigaciones que se hacen en relación al examen físico y a la capacidad que tenemos los médicos de discriminar los ruidos pulmonares que en realidad la coincidencia entre expertos y no expertos no es más allá del 50% por lo tanto si una persona dice que no escucha crépito es muy probable que una otra mitad de médicos sí los escuchen y eso en realidad puede ser significativo si uno quisiera tomar una decisión solo basándose en presencia o no en este caso de crépito hay que ver por ejemplo si ha usado algún antialérgico algún antihistamínico si ha usado algún antiinflamatorio cuál es la autoindicación de medicamentos y si es que usa por comorbilidad otras cosas en resumen mi apreciación es más vale precisar cuáles son los problemas que tiene definir cuáles son los contextos en los cuales él se desenvuelve y también cuál es la factibilidad de la longitud de la atención con toda esa variable yo pensaría en la parte terapéutica ese es mi comentario gracias doctor Maciel yo quería aportar como que sigue dando vuelta este tema del tabaquismo y ya tenemos la persona como con el cuadro agudo entonces es como difícil saber si efectivamente tiene o no el EPOC porque hay que hacer los exámenes y idealmente se tiene que hacer con el paciente como estable como en un basal no en lo agudo y una de las cosas que yo siempre trato de fijarme cuando ya está este antecedente es como que si hay algún cambio en el esputo por ejemplo ahí dice tosproductivo a ver como que como está ese esputo de la tos y concuerdo con la YAMI en el sentido del uso indiscriminado de los antibióticos que es nuestra responsabilidad y a mí personalmente antes de entrar a la beca me tocaba mucho ver estos pacientes que ya venían con indicación desde el SAPO que venían con el pack del antibiótico el corticoide y el inhalador y no llegaban bien no llegaban así como con mejores parámetros pero entonces igual como que a uno los dejan así como ya ahora ¿qué hago? como que ya le dieron todo y el paciente no mejora entonces ahí de nuevo volver al tema del trabajo en equipo de estarlo como supervisando con el quimiciólogo y viendo ahí cómo van mejorando los parámetros y que a veces la opción de dejarle como todo el pack de una no es como la mejor opción Super, gracias gracias Maciel muy buen comentario también difícil pero es un caso frecuente y claro en el contexto ideal podríamos tener mucha más información sobre todo si tenemos una población a cargo y ya hemos visto al paciente antes y conocemos su rol a veces un paciente nuevo que no tenemos más antecedentes y hay poco tiempo hay un montón de variables no solamente de la persona que se está atendiendo sino que también de la situación local quería preguntar si querían tomar unos 15 minutos para ir al baño tomar algo o ya lo han hecho y no lo necesitan seguimos nomás o o o o paramos yo les sugiero que da la modalidad que estamos teniendo podamos ir continuando si sigamos porque si no se nos va a alargar y tenemos después a las dos reuniones clínicas se llamo y por cierto que cada cual puede ir a buscar su cafecito ir al baño en tanto se va haciendo la presentación salvo que ustedes dos presentadoras requieran 5 minutos de 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 espacio o se van turnando yo ya fui necesitaba en un momento que se aparece digamos entonces démosle ya entonces ahora vamos a seguir bueno diagnósticos diferenciales que pensamos acá en este caso clínico como bien salieron hay que hacer diagnósticos diferenciales con neumonia con bronquitis con rinofarigitis incluso aunque no no tan básico el cuadro con una influenza entonces ahora vamos a hablar de bronquitis aguda todavía no llevamos la mitad de la presentación así que qué bueno que sigamos avancemos pero esto ya va a ser bastante más rápido y más simple recordar que la infección o sea que la bronquitis aguda es una infección del tracto respiratorio inferior con tos como su síntoma predominante y puede tener o no producción de esputo ya esto no nos tiene que hacer digamos vamos a hacer una distinción para el diagnóstico si es que tiene o no esputo y el color del esputo para determinar si es que es bronquitis o no o si pasó neumonia o no o qué tipo de infección tiene ya no se ha demostrado que el tipo de esputo tenga alguna relevancia como para ser un plan médico generalmente la bronquitis aguda dura de 10 días incluso hasta 3 semanas ya entonces este paciente tenía 5 a 6 días algunos podrían pensar ya lleva bastantes días pero considerando la epidemiología de la bronquitis podría ser perfectamente los pacientes con bronquitis aguda lógicamente que no tienen una evidencia clínica en el examen físico ni en la anamnesis o radiológica de neumonia ya o sea tendría que ser una especie de diagnóstico por descarte también la bronquitis hay que asegurarse de que no tenga neumonia y tampoco tiene criterios de un resfrío común o de una exacerbación de asmaillé porque era el caso clínico y era lo que nos nos ponía como más complicación no sabemos si este paciente tenía época o no ¿cierto? sigamos causas de bronquitis el 90% estamos esto es como general pero más hacia los adultos y los niños por sobre todo el 90% es por causa viral ya la influenza B la A la parainfluenza e incluso el sinceticial y bacterias es menos del 10% cuando hay un diagnóstico de bronquitis ya claro y evidente en un estudio de más de 3.000 adultos con tos agudas se encontró una prevalencia incluso de tos ferina de un 3% y en el caso de los niños también 18% cuando tenían tos más de dos semanas de evolución sigamos la fisiopatología de la bronquitis es una lesión en la mucosa con daño de la célula epitelial y liberación de los mediadores me llamó mucho la atención este dato que puede ocurrir una disminución reversible de la función pulmonar ya con un volumen expiratorio forzado digamos variable mayor del 15% ya como lo ocurre en el asma por ejemplo y esto puede ocurrir en el 17 casi 20% de los pacientes ya como fisiopatología de la bronquitis o sea el paciente puede tener o no ronco y sibilancia y además puede estar demostrado objetivado en un micrómetro el diagnóstico de la bronquitis clínico no necesitamos más apoyos la historia se basa en una aparición repentida de la tos sin otras causas la producción de esputo ya sea cantidad color u otra característica no debe influir en el diagnóstico el examen clínico no nos distingue si es que es una infección viral o bacteriana tampoco no nos sirve ya la radiografía de tórax los cultivos los análisis serológicos no son necesarios y lo que más nos tenemos que basar es en los signos vitales normales y en un examen pulmonar normal para hacer el diagnóstico de bronquitis como ya les contaba podemos tener una obstrucción reversible del flujo aéreo ya puede estar presente y si tiene la sibilancia está claro que lo tiene ya que hay obstrucción de las vías respiratorias bajas pero a veces cuando no está la sibilancia no está el ronco no está claro al examen físico si está o no está podríamos ayudarnos con un flujómetro ya y con el flujómetro podríamos ayudarnos en definitiva a guiar la decisión si usar o no y si se va a beneficiar o no de un protagonista ya lógicamente hay que preguntarle a las personas por su propia teoría de por qué empezó la tos y cuándo empezó y cómo empezó porque a veces también ellos cambian su historia o nos pueden ayudar también para hacer un análisis más en detalle de cómo fue la evolución y del cuadro clínico en general ya siempre hay que preguntarle a las personas qué está sucediendo qué les está pasando cierto para comprender mejor y poder ayudarlo mejor y cuáles son las expectativas que tienen con respecto al manejo sigamos con respecto al tratamiento antibiótico a modo general podemos decir que los antibióticos disminuyen mínimamente la duración de los síntomas y no se recomiendan debido al daño y costos como evidencia tipo A y a menos que tengamos sospecha de toferina hay que usarlo también con evidencia tipo A aunque hay que considerar que en pacientes mayores de 65 con fiebre con EPO con insuficiencia cardíaca con diabetes insulino requerente o inmunocomprometido podría considerarse el tratamiento con antibióticos ya hay una recomendación que es el uso de prescripción tardía que no salió en la discusión que tuvimos del caso clínico en el sentido de dejar una receta antibiótica tardía o SOS en el caso de que los síntomas empeoraran o no mejoraran de aquí a tal fecha se ha estudiado la prescripción tardía o de SOS y no hay evidencia de daño el uso de antibiótico en estos casos se reduce incluso significativamente y el paciente queda con mejor satisfacción ya queremos dejar antibiótico puede ser amoxicilina la duración de tratamiento cinco días nada más abajo están las referencias no existen conexiones inestables dice que no existen pruebas que respalden la efectividad de los antitusivos de los espectorantes ya descongestionantes en adultos aunque si el paciente lo está usando podrían continuar usándolos como para el alivio a corto plazo pero no hay evidencia los corticoides no son efectivos y deben usarse solamente si el paciente tiene una exacerbación de asma y epos que a veces es difícil precisar cuando son pacientes que están recién ingresando a un cefamo o un centro de atención beta 2 no se deben usar de forma rutinaria pero pueden ser digamos útiles en pacientes con tosis y bilancias y los supresores de la tos no deben usarse en niños menores de 6 años en el caso del tratamiento complementario de la bronquitis se han hecho estudios de conocido CALOA que es el pelargonion cidoides que ha demostrado que reduce los síntomas en más cantidad que el placebo y permite que los pacientes incluso vuelvan a trabajar en promedio de 2 días más rápido digamos la equinacea no es efectiva para síntomas como del resfrio común y menos de la bronquitis y la miel puede ser efectiva pero considera que hay que mayores de 2 años no tan pequeñitos sigamos es muy importante llevar una hoja de información que explique qué es la bronquitis aguda las ventajas y desventajas de usar el antibiótico se ha hecho estudio que el número necesario a tratar es de 8 digamos para disminuir el uso de antibióticos entregando solamente una hoja de información recordar la automedicación frecuente de la población por bronquitis y en general otras infecciones hay una recomendación de médicos familiares que podríamos referirnos a la bronquitis como un resfrío de pecho o una infección viral de las vías respiratorias en lugar del concepto de bronquitis aguda y esto podría mejorar la satisfacción del usuario de no recibir un antibiótico no hay evidencia como ya les comentaba en aumentar excesivamente los líquidos en una infección respiratoria aguda cuando es demasiado excesivo en un lactante o en un anciano podría incluso tener una hiponatremia así que ojo con irse al extremo sigamos de la prevención específica el neumococo cierto como una causa de bacteria anacomún de bronquitis aguda pensándole en este 10% de etiología se debe considerar como un manejo digamos preventivo más que nada por la neumonia cierto y obviamente que recomendar la vacuna anti influenza anual sigamos estaba sin audio ahí sí ya vamos a cambiar un poquito de tema y ahora vamos a hablar del coqueluche también llamada tosferina o tos convulsiva que salió ahí como un diagnóstico diferencial a la bronquitis cierto en la opción en la que sí tenemos que usar antibióticos ahí sí bueno el coqueluche es una enfermedad infectocontagiosa que es inmunoprevenible y eso es la gracia cierto porque es potencialmente mortal importante saber que afecta solo al ser humano no es una zoonosis y que posee distribución universal y esta es una fotito de la borda de la perctusis que es la bacteria que la causa datos relevantes epidemiológicos 16 millones de casos anuales con 195 mil muertes a nivel mundial ya aumentado en el último tiempo la incidencia mundial sobre todo en los menores de un año en los adolescentes y también en los adultos importante tener en cuenta que los adolescentes y los adultos jóvenes actúan como reservorio porque en general tienen síntomas leves entonces son subdiagnósticos en nuestro país la incidencia es de 7 por 100 mil habitantes y más de un 80% son menores de 6 meses la letalidad es de un 0,4 por 100 mil habitantes y es la quinta causa de muerte inmunoprevenible y en general la mayor cantidad de mortalidad se concentra en los pequeños menores de 6 meses sobre todo la etiología como les comentaba es la borda de la perctusis que es un coco vacilogram negativo existe también otro síndrome que es el síndrome coqueluchoidio que corresponde a cuadros clínicos similares al coqueluche pero que están causados por otros agentes infecciosos distintos a la borda de tela como otros tipos de borda de tela ya como la parapertusis y estas otras borda de tela la bronquiséptica y la olmesis que en general causan cuadros similares pero que son más leves la fisiopatología algo que luche dentro de las características de la toxina de la borda de tela es que induce mucha citotoxicidad inhibe la respuesta inmune de los neutrófilos y los monocitos y retarda la respuesta inmune específica ya produce también leucocitosis y limpocitosis y también hay que tener en cuenta que existen manifestaciones sistémicas como hiperinsulinismo e hipoglicemia porque sensibiliza las células del páncreas ya entonces igual son casos que se nos pueden complicar desde el punto de vista sistémico sobre todo en los menores de 6 meses tiene un periodo de incubación que en promedio va de los 7 a los 10 días y se transmite a través de gotitas es altamente contagiosa ya sobre todo durante el primer mes de la enfermedad y en los estudios de los contactos domésticos y familiares de los pacientes que presentan un caso confirmado de coqueluche es bastante común las infecciones leves o asintomáticas lo que les comentaba antes sobre todo en los adolescentes y en los adultos que actúan como reservor la clínica es bastante característica y clásicamente se presenta en 3 etapas la primera semana que es la la primera semana la primera etapa que es la etapa catarral que en general se produce en las primeras semanas después de la exposición y dura también de 1 a 2 semanas es con síntomas específicos de infección respiratoria tos mucosidad nasal fiebre baja entonces se confunde con otras infecciones respiratorias después viene la segunda etapa que es ya lo más característico y se puede extender hasta por un mes que se caracteriza principalmente por estos paroxismos de tos ya entonces son paroxismos de tos que se continúan de un estridor o un gallito inspiratorio que es lo más clásico y también en algunos casos se asocia a vómitos después de la tos y a cianosis pero en general entre los cuadros de acceso de tos los pacientes tienen buen estado general y el periodo de convalescencia que puede prolongarse bastante hasta meses de hecho otro nombre que tiene el coqueluche de tos es la tos de los 100 días se caracteriza por esta tos que puede extenderse por muchos días pero con una disminución de la gravedad del cuadro y con una tos que se va a ir espaciando en el tiempo pero que puede para futuros cuadros respiratorios que pueda presentar el paciente exacerbarse bueno dentro de los criterios clínicos del coqueluche según los criterios de la CDC de Atlanta tenemos por un lado el diagnóstico que tiene su lado clínico que es por el cuadro cierto un cuadro de tos mayor de dos semanas que tiene que tener dentro de las características esta tos clásica que es la tos paroxística el gallito inspiratorio o que puede tener vómitos tras los accesos de tos que no tenían otra causa y por otro lado tenemos el diagnóstico microbiológico que es básicamente comprobar la presencia de labor de tela una en el aislamiento por cultivo y la otra es por PCR tenemos los casos probables y los casos confirmados que ahora con el tema del COVID ya los tenemos bastante en la mente que es un caso probable y que es un caso confirmado los probables en el caso del coqueluche son aquellos casos que cumplen los criterios diagnósticos clínicos pero que no tenemos todavía la demostración microbiológica de que está la bordetela y el caso confirmado es cualquier cuadro respiratorio que tenga su cultivo positivo o un cuadro que cumpla con los criterios clínicos que tenga una PCR positiva ¿qué voy a hacer yo con mi paciente que yo creo que tiene coqueluche en la APS? primero voy a ver si tengo que hospitalizarlo o lo puedo manejar ambulatorio ya los criterios de hospitalización ya los revisamos antes solo considerar acá siempre el tema de bueno los menores de 3 meses por el riesgo de apnea pero acá tenemos otras cosas que no nos habían aparecido ya paciente que tenga antecedentes de 5 pedarritmia que haya presentado convulsiones o encefalopatía el tema de los trastornos metabólicos por el riesgo de polisemia que pueden generar o que tenga otro tipo de complicaciones infecciosas ¿qué voy a hacer yo después? ya si mi paciente no necesita hospitalización tratamiento antibiótico sí o sí acá todos los pacientes tienen que tener su tratamiento antibiótico porque estamos hablando de una bacteria y aunque el tratamiento antibiótico en general no modifica el curso de la enfermedad a menos que se administre muy precoz antes de la etapa paroxística que en general no sucede porque ahí se confunde con una infección respiratoria cualquiera pero lo importante es que el tratamiento antibiótico va a eliminar la bacteria de la nasofaringe entonces reducimos el contagio y la transmisibilidad ya en realidad eso es lo que queremos lograr con el antibiótico cortar el contagio el tratamiento de elección son los macrólidos y dentro de estos la citromicina que en dosis para niños son 10 miligramos por kilodosis la gracia de la citromicina es que se da una sola vez al día y el tratamiento es por 5 días ya entonces la citromicina es de elección porque es menos RAM y más fácil la administración en los adultos también es el tratamiento de elección pero como son los niños los que presentan el cuadro clínico sintomático nos vamos a enfocar en esto si no es posible realizar un examen para la confirmación porque claramente nosotros no vamos a tener PCR para coqueluche en la APS realizamos una terapia antibiótica empírica porque lo que queremos es cortar la transmisión dentro de los tratamientos que no tienen evidencia antitusivo broncodilatadores y corticoides entonces si sabemos que esta es una enfermedad inmunoprevenible y que tiene que genera alta mortalidad obviamente vamos a querer que nuestros pacientes no se enfermen y tenemos que tener en cuenta que tanto los pacientes vacunados como los pacientes que hayan presentado un coqueluche van a ser susceptibles de enfermar nuevamente porque la inmunidad no dura para siempre en un paciente que haya presentado la enfermedad la inmunidad es variable entre 4 a 20 años y la inmunidad post vacuna es entre 4 a 12 años entonces ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir? vacunar a nuestra población y realizar quimio-profilaxis en la población que lo requiera en relación a la vacuna tenemos nuestra vacuna contra el coqueluche que está presente en el exavalente que nuestro PNI se administra a los 2, a los 4 y a los 6 meses y que hay un refuerzo a los 18 meses y tenemos también la DTP a celular que se vacuna en primero básico en octavo y a las embarazadas desde la semana 28 ¿por qué es importante vacunar a las embarazadas? porque al vacunar a las embarazadas aumentamos la cantidad de anticuerpos de esta embarazada y estos anticuerpos pasan a través de la placenta protegiendo al niño cuando nace hasta los 6 meses que es cuando logra la protección que le vamos a dar con la vacuna ya entonces por eso es súper importante que se haya incluido la vacunación en las embarazadas por otro lado tenemos la quimio profilaxis ¿ya? ¿y qué queremos hacer con la quimio profilaxis? evitar que aparezca el coqueluche en contactos con un caso confirmado ¿ya? ¿qué vamos a entender por contacto? personas que duermen bajo el mismo techo que han permanecido en un espacio cerrado por más de una hora con un caso sintomático o personas que estén expuestas a secreciones respiratorias de un caso sin elementos de protección ¿cierto? pero esta quimio profilaxis está indicada solo en los contactos de riesgo ¿y cuáles van a ser estos contactos de riesgo? menores de un año o en niños entre uno o dos años que no tengan sus vacunas completas o no tengan ninguna vacuna embarazadas del tercer trimestre adultos mayores mayores de 65 años o que tengan enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas también lactantes hospitalizados o en instituciones donde no se pueda separar la cuna más de un metro que es como hasta donde alcanza estas gotitas y también personal de salud que tenga atención directa con personas contagiadas o que tenga contacto con secreciones respiratorias ¿y cuál es la quimio profilaxis que vamos a realizar? es también con acetromicina en las mismas dosis por la misma cantidad de días y se puede administrar hasta tres semanas después del contacto bueno dentro de la vigilancia epidemiológica como vimos en las primeras diapos que no sé si se acuerdan el coqueluche es una enfermedad de notificación obligatoria con notificación diaria ¿ya? entonces notificación diaria significa que lo notificamos una vez que tengamos confirmado nuestro caso ¿en quiénes vamos a sospechar el coqueluche? en las personas que presenten un cuadro clínico ¿cierto? no voy a dedicarme en detalle a leerlo todo después lo pueden leer en la casa porque igual ya lo vimos casi todo cuando revisamos el cuadro ¿ya? tener en cuenta sobre todo el tema de los niños más grandes que presentan menos clínica ¿ya? y los casos probables obviamente son todos los casos sospechosos que no tenemos todavía el resultado de la muestra clínica o que tenga un resultado positivo por otro método que no sea los métodos que nos confirman ¿ya? como confirmamos con PCR o con cultivo positivo y también por nexo ¿ya? entonces un caso sospechoso que es contacto estrecho o un caso confirmado y hay que ya esto de caso sospechoso confirmado estamos un poco más familiarizados con el tema del COVID pero probablemente a nosotros no nos toque el tema de notificar un coqueluche porque no tenemos las posibilidades de laboratorio para poder confirmarlo ¿ya? pero es importante saber que es una enfermedad de notificación obligatoria entonces datos relevantes del coqueluche que es una ¿no? ¿cierto? que tenemos que sospecharla siempre frente a tos paroxística de larga duración incluso en adultos entonces si es que el paciente de la Jenny Oscar llevaba mucho tiempo de tos igual deberíamos haber sospechado un coqueluche tener en claro que la enfermedad grave se presenta siempre en niños más pequeños ¿cierto? que la inmunidad es limitada y que los adultos funcionan como un reservorio ¿ya? con una enfermedad que normalmente no se reconoce y pasa colar y entonces que tenemos muchas estrategias de prevención entonces es importante reforzar el tema de la vacunación en los niños y en las embarazadas ¿verdad? ¿puedo hacer una pregunta? ¿puedo hacer una pregunta? antes se usaba como esta inmunización en capullo ¿no? que se vacunaban como a la familia ¿y eso como que se cambió por la inmunización de la embarazada? en realidad no tengo claro si se cambió efectivamente ahí la verdad no busqué más información al respecto yo solo sé que ahora se vacuna también a las embarazadas pero por lo menos en las últimas guías o las actualizaciones que yo revisé no hablaba de la inmunización en capullo que también me acuerdo en la U haberlo visto como en rebaño sí claro lo que les puedo decir es que un momento en que hubo incremento importante del cuadro de circulación de coqueluche ¿sí? y por lo tanto y una dificultad asociada a los perigos digamos de inmunidad de vacunas sobre todo en la población joven en una cohorte de edad de población joven y es por eso que durante dos años en periodo se vacunó en capullos a todo el grupo familiar ¿sí? y por lo tanto quedó esa corte completa y se vacunó después un refuerzo a población joven en razón de eso la decisión hoy día es que se vacuna solo la embarazada ¿ya? se está vacunando a todo el grupo familiar a excepción de situaciones especiales en que uno haya evaluado y ahí se pide una autorización especial para la vacunación en el caso de que el caso de la capullo tenga que ver con personas que no hayan sido jóvenes que no hayan sido vacunados oportunamente por ahí veo un comentario respecto al capullo en influenza eso se hace para los niños de riesgo rocío los menores de riesgo prematuro u otro sea que una papá mamá u hermano independientemente que estén en los grupos de riesgo ahí hay un foco que es más sanitario para los niños prematuros con cardiopatías importantes con genopatías etcétera pero respecto al coqueluche hoy día es la embarazada y se revisa la corte de las personas presentes respecto de la vacunación que se hizo hace un par de años atrás y se tiene que pedir autorización para vacunarlo en caso necesario gracias entonces vamos a seguir con la erigite que también es un cuadro frecuente cierto en la atención primaria nos quedaba la duda si es que era un aire alta o baja pero también nos preguntábamos cuál era la utilidad de esta distinción lo dejamos para una próxima reflexión la erigite es aguda la conocemos generalmente por su triada clásica cierto en su estrido inspiratorio la tos perruna y la disfonía el diánsico es clínico no necesitamos exámenes complementarios y en general se da más en varones con una relación de 12 a 1 y generalmente entre los 3 meses y los 3 años pero con un pic a los 2 años de vida generalmente ocurre en los meses fríos otoño-invierno y el tratamiento va a depender del grado de la obstrucción respiratoria la etiología de la laringitis infecciosa generalmente y el 75% de los casos en el periodo otoñal es el virus para influenza tipo 1 pero hay otros virus como la influenza A y B el respiratorio sincicial el rinovirus el adenovirus ¿ya? y además el para influenza tipo 3 es el responsable de los casos más graves ¿ya? el caso clínico típico entonces va a ser de un preescolar de 2 años aproximadamente que consulta en la madrugada cierto tipo 1M al servicio de urgencia por cuadro de difonía tos perruna y estridor inspiratorio permanente como es esta triada clásica que ya les comenté en general el estridor suele ser inspiratorio con la respiración profunda luego pasa a ser inspiratorio y expiratorio y audible en reposo o sea va progresando si es que el cuadro empeora cierto la agitación el llanto y la posición horizontal podrían incluso agravar los síntomas por lo tanto es muy importante en esta patología favorecer la tranquilidad y la posición erguida cuando se vaya a examinar y vamos a dar algunas recomendaciones en general también específicas de la laringitis el periodo de ocupación en general de este cuadro es de 2 a 5 días y como ya les contaba primero aparecen síntomas catarrales inespecíficos y después aparecen esta tríada clásica ¿qué manejo realizaré? bueno está está el puntaje de gravedad de la laringitis que es de Wesley nosotros lo sacamos del manual de la universidad católica del año 2020 en el cual ustedes según los síntomas van a dar algún puntaje entonces si tiene estridor si tiene la retracción en qué nivel está cómo está la entrada del aire cómo está la cianosis o la saturación y cómo está el nivel de conciencia y según la sumatoria de puntajes vamos a poder clasificar si es leve moderado grave lógicamente que si tiene los signos vitales si tiene los signos vitales anormales ruidos respiratorios audibles a distancia y uso de musculatura accesoria hay que darle medidas inmediatas terapéuticas ya no podemos esperar ni estar haciendo demasiados calma siguiente entonces en esta escala de valoración vamos a tener los tres grandes grupos en el leve lo vamos a manejar de forma ambulatoria en el moderado también pero vamos a evaluar si hay una mejoría o sea lo vamos a mantener una mínima observación primero antes de y darle la alta digamos y en lo grave obviamente vamos a empezar a tener que estabilizar y eventualmente derivarlo al hospital este es el esquema general del cuadro que sigue a continuación entonces como ya les comentaba mantener al niño en una posición cómoda evitar sacar muertas de sangre y evitar radiografía evaluar el ABC primero si es leve es decir no tiene estridor en reposo tiene una frecuencia respiratoria normal satura normal y tiene una conciencia normal entonces un manejo ambulatorio y se puede hacer un alto y ya vamos a ver en detalle el manejo si es moderado el puntaje bueno nos va a dar entre dos perdimos parece que se desapareció y la perdimos a ver déjenme revisar así pero no pero está la Jenny está acá me fui me fui un problema sin perdón no no sé qué pasó sigamos entonces vamos a evaluar la del cuadro según los síntomas y según los puntajes y vamos a tenerle de moderado a severo sigamos nomás ahí se me perdió ahí está entonces si es leve vamos a usar dexametasona oral como dosis única entre 0.15 a 0.3 miligramos por kilo vamos a tranquilizar y vamos a entrenar a los padres digamos para el manejo en domicilio en el caso de que sea dale click un cuadro moderado podemos dejar dexametasona en 0.3 nebulizar con epinefrina racémica o regular podemos ahí esperar dos horas y evaluar evolución si mejora alta si no mejora hospitalizar y dale click la dexametasona oral en caso de que sea severo de 0.6 miligramos por kilo con un máximo de 16 miligramos nebulizar oxígeno terapia ventilación si lo requiere intubación si lo requiere unidad paciente crítico si lo requiere sigamos según la sociedad pediatrica el aire humedificado es mínimamente efectivo perdón ahí que yo quería aportar que ahora con el tema del COVID dicen que no se pueden nebulizar entonces como las ponen intramuscular no se están haciendo espiometría no se están haciendo nebulizaciones estamos en un contexto distinto ¿cierto? sigamos dos relevantes en adultos para la ringitis en general se resuelven sin tratamiento vamos a buscar la flechita aquí se resuelven sin tratamiento los antibióticos no son útiles podríamos pensar en realizar una laringoscopía si los síntomas persisten dos a tres semanas y si tiene factores de riesgo para cáncer pero si no tiene factores de riesgo para cáncer se podría pensar en una terapia del habla o una audiología antes de proceder a una laringoscopía aparecieron datos interesantes que podría compartir con ustedes sigamos en adultos se recomienda descansar la voz aunque no hay estudios disponibles con eso siempre lo dejamos ¿cierto? como criterio médico medidas generales de higiene vocal de hidratación oral evitar los medicamentos como los antihistamínicos para evitar el exceso de secado en la mucosa y evitar los irritantes conocidos que ya conversamos sigamos bueno y siguiendo con otro tema vamos a hablar un poquito ahora de influenza tener en cuenta que esta presentación la parte de influenza está pensada como si no estuviéramos en pandemia ¿ya? importante dejar en claro eso bueno ¿qué es la influenza? es una enfermedad respiratoria contagiosa que está provocada por los virus influenza A y B y que puede generar desde cuadros leves hasta cuadros graves que pueden llevar incluso a la muerte la incubación es cortita en los primeros días desde el contacto uno a cuatro días y se transmite a través de las gotitas ¿qué cosa nos dejó el brote pandémico de influenza? nos permitió identificar los factores de riesgo para presentar enfermedades graves y para morir por influenza y se acuñó este término de IRAC o infección respiratoria aguda grave que se observaron principalmente en los grupos de edades extremas de la vida donde tienen también tasas de hospitalización mucho más altas seis veces más en adultos mayores y tres veces más en niños menores de cinco años importante también tener en cuenta que los grupos más de riesgo son los que tienen comorbilidades y las embarazadas ¿cierto? y dentro de estas comorbilidades las que se asocian más frecuente con causas graves y con las muertes son la diabetes la obesidad la enfermedad renal crónica y las enfermedades pulmonares crónicas el cuadro clínico de la influenza es clásicamente con aparición súbita de varios síntomas ¿cierto? que los podemos definir en general respiratorios y en otros dentro de los síntomas generales fiebre escalofrío astenia que es significativa los pacientes la refieren como el clásico que es como si los hubiera rollado un tren que están así de cansados mucha mialgia ¿cierto? cefalea principalmente frontal y retracular artralgia y malestar general de los síntomas respiratorios la dinofagia es lo más clásico una rinitis que en general no es muy intensa y tos seca pero también puede presentar otros síntomas como la lingitis otitis náuseas vómitos diarrea ¿cierto? acuérdense que estamos pensando que no estamos en pandemia porque si no todo esto podría ser COVID en adultos mayores muchas veces solo la astenia o las alteraciones de la conciencia pueden ser los síntomas principales tener en cuenta que resuelve espontáneamente aproximadamente en una semana aunque la tos puede persistir hasta dos semanas o más y la mitad de las infecciones por influenza son asintomáticas el diagnóstico es clínico la sospeca en el mayor de dos años porque hay una distinción toda persona que consulta por una eti o sea una enfermedad respiratoria tipo influenza o sea aparición brusca de fiebre y tos asociado a uno o más de los siguientes síntomas nialgia adodinofagia y cefalea en los menores de dos años la definición del caso eti es distinto de fiebre mastoso rinorrea y ausencia de obstrucción bronquial o otra causa que le explique ya es como con un poco de diagnóstico de descarte que no sea un SDO ¿cuándo vamos a tener que confirmar la etiología de influenza? en general el examen de rutina de confirmación no se requiere sobre todo en la atención primaria ¿cuándo vamos a querer identificar el agente responsable? en los casos graves en los casos que también tienen comportamientos imprevistos o raros y en casos también de vigilancia epidemiológica entonces ¿qué hacemos? una evaluación médica completa ¿cierto? descartamos otras causas infecciosas frecuentes que pueden tener síntomas similares y en las edades extremas descartar que sea una neumonía como causa concomitante también porque pueden presentarse asociadas o como alternativa a diagnóstico pensando en diagnóstico diferencial ¿cómo lo voy a manejar? manejo general ¿cierto? entonces tenemos que mantener a nuestro paciente estable hidratado no sobre hidratarlo como comentó la Jenny alimentación adecuada y principalmente es manejo sintomático con alivia de los síntomas recalcar que es una enfermedad autolimitada y que solo vamos a generar intervenciones adicionales como uso antivirales en los individuos que pertenecen a grupos de riesgo pero tener en cuenta que cuando nos proponemos el uso antiviral tenemos que evaluar caso a caso siempre tenemos que pensar en nuestro manejo central de la persona ¿cierto? evaluar los riesgos versus los beneficios porque tampoco tenemos tanta evidencia de la efectividad y de los RAM que se pueden presentar entonces ¿cuándo voy a plantearme el uso de antivirales? en los adultos cuando tenga condiciones de riesgo para presentar una enfermedad respiratoria aguda grave ¿ya? también considerar todo paciente hospitalizado tiene indicación de antiviral y siempre acordarse que el uso antiviral sirve como siempre antes de las 48 horas ya si han pasado más de 48 horas del inicio de los síntomas no tiene indicación entonces estos son los factores de riesgo embarazadas pacientes con enfermedades crónicas sobre todo respiratoria y cardíaca pacientes con inmunodepidemia depresión daño hepático crónico daño neuromuscular y obvio nuestros adultos mayores dentro de los antivirales que ocupamos el de elección es el oseltamivir ¿cierto? con una dosis de 75 miligramos dos veces al día por cinco días importante si es que estamos en pacientes con insuficiencia renal o que estén en fase ya de diálisis hay que ajustar la dosis la única contraindicación que está reportada del oseltamivir es la hipersensibilidad al medicamento ¿ya? y en caso de que tengamos esta hipersensibilidad o intolerancia ocupamos sanamivir y el sanamivir es un dispositivo inhalatorio entonces la dosis son dos inhalaciones dos veces al día por cinco días ¿ya? importante que uno de los efectos adversos del sanamivir es broncoespasmo entonces por eso está contraindicado en pacientes con hiperreactividad bronquial con asma o con época ¿ya? en los niños ¿cuándo voy a utilizar antivirales? también cuando tengamos condiciones de riesgo para enfermedades respiratorias agudas graves lo mismo pacientes crónicos respiratorios que tengan patologías cardíacas también en los menores de dos años igual tenerlo en cuenta aunque hay que hacer ajustes de dosis también el oseltamivir está aprobado por el ISP en mayores de un año ¿ya? y solo si estuviéramos de nuevo en pandemia por influenza lo ampliaríamos a mayores desde los seis meses ¿ya? la dosificación se hace por kilo como la mayoría de los tratamientos en pediatría ¿cierto? y aquí va la dosis para que ustedes después la revisen no vale la pena nombrarla lo que sí el tratamiento es por cinco días ¿ya? igual que en los adultos el sanamivir como alternativa pero está aprobado solo en mayores de siete años ¿ya? y la dosificación es la misma dos inhalaciones cada doce horas por cinco días y lo mismo las contraindicaciones obviamente en los menores de esta edad y en los que tienen mayor riesgo de hacer bronco espada ¿qué vamos a hacer con los contactos de la influenza? ya como es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave y mortal tenemos que manejar a nuestros contactos ¿cómo vamos a definir el contacto? persona que habita bajo el mismo techo o que ha estado en contacto cercano con un paciente sospechoso o confirmado y aquí también nos incluye a nosotros también si es que hemos estado en contacto clínico o directo ¿ya? y los contactos cercanos a menos de un metro por un tiempo de exposición mayor de 15 minutos con un paciente sospechado confirmado y aquí también se incluye espacio laboral escuela albergues etc. ¿qué vamos a hacer con estos contactos? solo cuando presentan condiciones de riesgo que ya las hemos visto hay que hacer quimio-profilaxia también siempre antes de las 48 horas desde el contacto con el caso índice porque si no después tampoco tiene evidencia de que funciona ¿ya? la dosificación también se hace por kilo y la diferencia es que la duración de la quimio-profilaxia se hace por más días y en total hay que completar 10 días ya también hay quimio-profilaxia alternativa con sanamivir y con la misma cantidad de días de duración entonces como en todas estas enfermedades que son inmunoprevenibles tenemos que tratar de prevenirlas ¿cierto? y es una de las 15 enfermedades que están en nuestro PNI ¿ya? y la vacunación anual se ajusta a las recomendaciones de la OMS para nuestro hemisferio tenemos dos grandes objetivos dentro de la prevención el primer objetivo es prevenir la mortalidad y la morbilidad grave en estos subgrupos que son de más riesgo ¿cierto? que ya hemos conversado y tenemos otro objetivo que es también preservar la integridad de los servicios de asistencia y ahí entramos nosotros ¿qué vamos a hacer para cumplir este primer objetivo? vacunar a nuestras embarazadas a los niños entre los 6 y los 23 meses a los adultos mayores ¿cierto? a los trabajadores avícolas y de criadores de cerdo eso también es importante porque se intenta evitar que se creen nuevas cepas en como en el contacto directo con estos animales que son también portadores de los virus y se puede hacer puede haber ahí variabilidad genética y bueno también los pacientes que presenten alguna condición de riesgo ¿cierto? enfermedades crónicas y para nuestro objetivo 2 aquí se vacuna a todos los trabajadores voluntarios o estudiantes siempre autorizados por el director del centro asistencial que desempeñen sus labores en los centros asistenciales de salud y hay una diferencia entre los públicos y los privados porque cuando estamos en instituciones públicas se vacuna a toda persona que tenga contacto directo a los servicios de apoyo y también a las unidades administrativas y de apoyo logístico en cambio en los centros privados o institucionales no incluyen a los administrativos y a las unidades de apoyo logístico esa es la diferencia en la vacunación en los centros de salud La Vero tenía una consulta si la quimio profilaxia es solo con diagnóstico confirmado Sí Sí porque necesitamos confirmar el diagnóstico porque en general cuando uno confirma el diagnóstico las personas más graves Entonces Déjame ver Contactos que presenten condiciones de riesgo Pero en todo caso si tenemos un paciente que tiene una condición de riesgo y que no tenemos y que es contacto de un paciente que probablemente tiene influenza pero él tiene altos riesgos lo vamos a tratar igual aunque no tengamos la confirmación diagnóstica La llave está preguntando que si vacunen embarazada ahora es a cualquier edad de gestación o no si este año se modificó no me acuerdo yo no me acuerdo Es que me acuerdo es que me acuerdo que este año al principio de año llamaron a todas las mujeres embarazadas vacunarse independiente de la eje estacional Sí Entonces como que se amplió eso Hay un prevalente de vacunas a resolvarnos Pero ese ya está obsoleto Todos los años este año cambió hubo varios ajustes y observaciones en el cambio del no es cierto del programa nacional de inmunizaciones Entre ellas influenza Influenza este año cambió también Sí Se incluyeron las embarazadas por cierto aumentó el rango etario de los menores porque se agregó hasta quinto básico todas las embarazadas por lo tanto aumentó Sí Y bueno dentro de las contraindicaciones para la vacuna son bien pocas ya no en general solo está contraindicado cuando los pacientes han presentado reacciones anafilácticas algún componente de la vacuna en dosis previa o si tienen reacciones anafilácticas al huevo o si con dosis previa han presentado algún Guillain-Barré No es contraindicación que tenga fiebre no es contraindicación que esté resfriado así que hay que vacunarlos a todes no más Ya y para continuar Jenny volvió Oscar volvió a consultar Nuevamente presenta mayor decaimiento ahora tos productiva mantiene pero sin otros síntomas los signos vitales están con 140-90 no tiene antecedentes de hipertensión su frecuencia cardíaca está en 90 no usa botes bloqueadores frecuencia respiratoria en 26 saturando en 93 cayó y la temperatura vio poquitito 35 tratado con un murmullo pulmonar disminuir las bases con hongos aislados con créditos a la derecha así es dale nomás tenemos algunos diagnósticos diferenciales ¿cierto? donde uno de los principales es el descartar neumonía que es el lo estamos poniendo este caso clínico para hablar de neumonía pero también hay que hacer diagnóstico diferencial de otras patologías como no sé insuficiencia cardíaca descompensada con una infección respiratoria pero el cuadro clínico va orientado a neumonía así que la discusión como del caso clínico este en particular lo vamos a saltar ya nos está quedando la última patología que es una de las más prevalentes en la actualidad ¿cierto? increíblemente de origen viral y me gusta hacer algunas distinciones de los conceptos de neumonía primero se define como un cuadro inflamatorio ¿cierto? de origen infeccioso que compromete el parenchyma pulmonar ocasionada por la invasión de microorganismos los cuales pueden ser virus, bacterias también hongos y parásitos ya no hay que no hay tres distinciones que según el manual de medicina interna basada en evidencia nos podrían ser útil donde está la adquirida la comunidad que es la cual vamos a hablar fundamentalmente ahora pero también está la asociada al contacto con el sistema sanitario nosocomial distinta de la intrahospitalaria la primera la adquirida en la comunidad bueno obviamente se desarrolla en un ambiente comunitario pero hay algunas distinciones por ejemplo si está el paciente en casa de reposo similares si se presenta dentro de las dos primeras semanas de internación equivaldría a una neumonía adquirida en la comunidad y así pasa más tiempo habría que pensarse como una neumonía social contacto con el sistema de salud ya entonces ¿cuáles son esta segunda clasificación? incluiría todos los pacientes que 90 anteriores a la infección estuvieron hospitalizados más de dos días o estuvieron en una residencia de cuidado o recibieron antibióticos endovenosos o quimioterapia o en los cuales se trató una herida en los 30 días anteriores a la infección actual ¿ya? es importante sentíamos nosotros hacer estas distinciones y la intrahospitalaria sí es que se ha presentado después de las 48 horas del ingreso en un paciente no intubado al momento de la admisión ¿ya? como para definiciones para cada una de las distinciones y en naranjo van a ir apareciendo también algunas clasificaciones que hacen para pediatría en edad infantil ¿cierto? neumonía adquirida la comunidad la definen ellos como que no ha estado hospitalizado en la última semana y que inicia los síntomas en menos de 48 horas del ingreso al hospital entonces sería una NAC la NAC entonces el diagnóstico es clínico radiológico así se define por lo menos en nuestra guía GES en el consenso nacional y en la sociedad sin embargo si existe sospecha clínica la radiografía no debe retrasar el inicio del tratamiento a diferencia de las sociedades británicas en que con un nivel de recomendación B dicen que el diagnóstico es exactamente clínico ¿ya? nosotros decimos con nivel de evidencia operada nivel de evidencia 3 que es clínico radiológico ¿ya? los síntomas como ya conocemos compromiso de estado general bueno latrina fiebre tos dificultad respiratoria pero se puede sumar calofríos expectoración en altos mayores puede haber confusión raramente puede haber fiebre y en los niños menores de 5 años incluso puede solamente tener dolor abdominal ¿ya? en el examen físico uno de los más importantes sería evaluar la taquimnea especialmente en los niños pero también hay taquicardia fiebre signos focales en el examen pulmonar como lo son murmullo pulmonar disminuido crépito aumento de la transmisión de las vibraciones es decir un síndrome de condensación si es que lo tuviese sigamos la etiología de la neumonia en los adultos generalmente estamos pensando entonces en el streptococcus neumoniae pero también puede ser hemophilus o gram negativa si es que fuera aspiración puede ser micoplasma puede ser clamidia virus y aquí aparecen más los niños dale click por favor y los métodos de transmisión van a depender un poco del tipo de patógeno en el caso de los lactantes predominan los virus ya en Chile se estima que hasta un 60% de las neumonias en lactantes son virales y en niños el 20 a 30% de las neumonias son de etiología mixta es decir bacteriana y viral ya factores de riesgo para adultos ya los conocemos bastante varios de ellos la edad el estilo de vida enfermedades preexistentes antecedentes de neumonía previa estados de inmunodeficiencia aspiración crónica que siempre hay que estar preguntando sobre todo en el programa de dependencia y los tratamientos concomitantes y factores de riesgo en niños bueno tenemos nuestro score ira cierto que lo aplicamos en todos los controles niños sanos menores de un año pero también hay que destacar que no aparece como en el score menor de 3 meses sexo masculino enfermedades crónicas aspiración displasia y factores ambientales como el hacinamiento la asistencia a saracuna contaminación intradomiciliaria lactancia materna menor a 3 meses tabaquismo pasivo entre otros ya que lógicamente vamos a obtener esa información cuando vayamos a hacer la visita domiciliaria a partir de un score ira alterado pero lo podemos preguntar también en el box sigamos ¿cómo podemos clasificar la gravedad de la neumonia en adultos? en general la sociedad británica utiliza el CUR o el CUR 65 la la sociedad americana utiliza el PCI índice de severidad neumonia y la IAG utiliza el CUR 65 3 predicen la mortalidad a los 30 días con buena moderada buena precisión y no hubo diferencias significativas entre ellas en el rendimiento global ¿ya? recordar entonces el CUR 65 es la confusión mental no vamos a tener alguna atención primaria entonces solamente ocupamos el CUR 65 sino la frecuencia respiratoria mayor de 30 estamos dinámico alterado y mayor de 65 entonces serían los parámetros que hay que recordar al momento de evaluar un paciente para evaluar la infusión mental del paciente hay alguna se hace un mini test de preguntas como bien específicas con una escala de 10 puntos cada una de las respuestas correctas como son edad fecha de nacimiento hora año nombre del hospital etc se le asigna un punto y si está menor igual a 8 entonces se considera como confusión mental ya no es necesariamente lo ya ya les comentaba los otros parámetros y según la cantidad de factores presentes vamos a definir si es leve moderada o severa y el manejo ya en la moderada que van a caer muchos de nuestros pacientes cierto porque hay muchos que tienen más de 65 años y ya deberíamos estar considerando derivarlo al hospital aunque genera hacemos manejo ambulatorio primero y ahí vamos a conversar eso como les comentaba yo el índice que utiliza la sociedad americana la podemos obtener a través de una calculadora online yo quise poner acá el paciente Oscar que nos vino a consultar de 80 años en el cual no tiene ningún otro parámetro afectado como la frecuencia respiratoria que hace más de 30k o la temperatura no tiene taquicardia más de 125 no cumple con otros criterios solamente hombre y edad y le da una puntuación total de 80 lo que significa que tiene un riesgo de mortalidad de un 2,8% y su tratamiento puede ser ambulatorio o una hospitalización de corta duración ¿ya? cuando pasan de 90 se hospitalizarían y otra recomendación sigue nomás de la Sociedad Plena de Enfermedades Respiratorias y de Infectología de Consenso Nacional en que se recomienda usar este tipo de factores digamos para evaluar la gravedad en la APS sin embargo a nosotros nos pareció que igual muchos de estos pacientes podían ser categorizados muy rápidamente porque si tienen dos factores ya deberíamos considerar manejarlo en nivel hospitalario por lo menos lo que dicen en estas guías ausencia de factores manipulatorios y doctor manejo ambulatorio o hospital según la experiencia del equipo hablan según la accesibilidad según el juicio clínico y en presencia de dos o más factores se recomienda referir al hospital entonces nosotros tenemos una gran población de mayores 65 con enfermedad existente ya tiene dos factores así es que nuevamente método centrado en la persona y si se pueden considerar otros elementos que aquí aparecen como lovaro bilateral claramente es una condición de riesgo aquí también ponen la frecuencia respiratoria en corte con 20 y algo que no ponen es el último punto que es la red de cuidado el contexto social que nosotros lo quisimos agregar porque nos parece un elemento también muy importante a la hora de ver si es necesario hospitalizar o no entonces que esperamos encontrar una radiografía ya lo saben infiltrados pulmonares cierto nos permiten confirmar el diagnóstico saber su localización su extensión y gravedad nos permite diferenciar de otras patologías detectar complicaciones y hacer seguimiento pero no nos permiten en términos generales diferenciar entre una teología viral o bacteriana especialmente en niños aunque en niños una condensación lobar sugiere etiología bacteriana y un compromiso más bien intertidal sugiere una etiología viral o atípica sigamos en general nos indica una radiografía de control si los síntomas van mejorando ya solamente para el diagnóstico ya lógicamente que si empeora hay SIP buscando complicaciones también la resolución radiológica además se demora ya varias semanas o meses después especialmente en los adultos mayores en aquellos que han estado hospitalizados en la UCI o a los que han tenido neumonias bilaterales más se demora en resolverse la imagen biológica ya así que ojo con eso sigamos del laboratorio clínico no se recomienda hacer un estudio microbiológico ya si considerar un cultivo y baciloscopia sin que la tos es persistente o hay presencia en lóbulos superiores lógicamente eso lo vimos en el prevalente de TBC y si estuviéramos en un contexto muy ideal y no sabemos si realmente es bacteriana o viral y tenemos la posibilidad de usar algún examen para apoyo podría ser procalcitonina con un corte de 0,25 y recién se utilizaría digamos antibiótico me da más seguridad de que estamos en un cuadro bacteriano y la PCR podría servirme también si es que es menor de 20 para decir que no tengo que usar antibiótico medidas no farmacológicas ya la hemos conversado signos de alarma reposo hidratación control sobre todo hay que pensar que es una patología GES así es que está garantizado su control su tratamiento y el aislamiento evitar lógicamente el contagio intrafamiliar sigamos con respecto al tratamiento antibiótico de novedades que le puedo contar bueno estas son las novedades preescolares no requieren tratamiento antibiótico de rutina ya que la principal causa es viral ya en el caso de sospechar etiología bacteriana beta-lactamicos como amoxicilina serían de la primera línea y la novedad es que ya lo deben saber porque no es tan novedad tampoco la última recomendación de la sociedad de infectología recomendó la dosis de amoxicilina en pediatría para manejo de neumonias 50 miligramos por kilo día sin embargo hay resistencia por el uso ya creo que antes se usaban dosis menores luego se a partir de lo que me contaba la doctora Pérez de la UPA luego nuevamente se dio se subió la dosis a 90 miligramos por kilo y ahora la nueva recomendación de la sociedad de infectología recomienda bajar nuevamente a 50 ya así es que esa es la recomendación y de la parte pediátrica no encontré recomendación al menos de Chile que diga que haya que bajarla así que ahí está digamos si quieren lo podemos discutir en el caso de los escolares y adolescentes si hay signos sugerentes de NACA típico tratar con y en el caso de hospitalizados PENI o ANPI ya si es que han estado ya vacunados o cefaloprina si es que es en lactantes preescolares y escolares hospitalizados sin vacunación o con vacunación incompleta sigamos en el caso de los adultos tenemos la clasificación de la sociedad chilena de enfermedades respiratorias e infectología del 2005 todavía podemos tenerlo en el grupo 1 si es que son menores de 65 y sin factores de riesgo le podemos dejar amoxicilina claritromicina como alternativa o levo o citromicina incluso pero idealmente amoxic grupo 2 mayor de 65 la mayor de nuestra población con comorbilidad y sin factores de riesgo en el manejo ambulatorio lógicamente y ahí que la mayoría de las veces de lo que dejamos nosotros porque es lo que más vemos cierto amoxiclaulánico y se podría dejarse furoxima también levofloxina otras alternativas ahí se lo dejamos como en detalle y para solamente para que lo recuerden si nos toca un paciente quizá hospitalizado en casa a veces ocurre cierto hospitalización domiciliaria grupo 3 con una neumonia ya más de gramos moderada ceftriaxona 1-2 gramos a día cierto por 10 a 14 días asociado a macrólico o furoquinolona ya y el grupo 4 ya no es de manejo nuestro pero es importante también recordarles se los vamos a dejar no vamos a entrar en detalle ahora porque queremos al importar a otro al cien no olvidar los diagnósticos diferenciales en una neumonia no olvidar que puede ser también un paciente con cáncer de pulmón que está quizás debutando con neumonia o solamente tiene cáncer de pulmón una tuberculosis no olvidar que existen otras neumonias erosinofílica intersticial organizada criptogénica vasculitis ya entonces cuando sospechar cuando la inefectividad del tratamiento o sea el tratamiento no sea efectivo ya sea un cuadro persistente aparezca notas sintomología etc bien ¿sí? ¿sí? ¿aló? ¿me fui? no ¿estás aquí? dale nomás ahí perfecto entonces hay algunas complicaciones obviamente de neumonia y especialmente en niños siempre tenemos que estar descartando que no tenga un empiema un derrame plural ¿cierto? que no pase a neumotórax o a otras más complicadas que no se nos vaya a ir a infección a otros órganos ¿cierto? y que no vaya a pasar a una enfermedad sistémica un poco malo mi internet entonces parece que estoy muy atrasada con las diapos o a mí se me ven muy atrasadas las diapos no sé pero todavía estoy en la diapos de explicaciones de niñas bueno después tenemos que para terminar con neumonia general es la prevención de la vacunación ¿ya? la neumonia o sea la vacunación reduce la mortalidad en los adultos mayores inmunocompetentes ¿ya? también la inmunización es importante en la población de riesgo sobre todo la antiinfluencia y la antineumocóstica y sobre todo la prevención hay que evaluar en pacientes que estén con problemas alteraciones neurológicas ¿cierto? el riesgo de broncoaspiración para prevenir la neumonia estamos hablando de prevención de NAC y evaluar el manejo de adicciones especialmente de tabaquismo y alcoholismo y obviamente el manejo crónico de enfermedades crónicas ¿no Esteban? Sí eso traté de decir que en pediatría si se sospecha etiología bacteriana se indica MOXI 50 miligramos por kilo día exacto no sé qué le pasó a mi colega pero ahora íbamos a hablar brevemente del SAT ¿Vea? ¿O soy yo? ¿Alguien me ayuda? El micrófono activado a lo mejor tuvo un problema con eso ¿Me caí? Perdón pero ya volví ¿Comparto yo? ¿Comparto yo? ¿Oh, estáis bien? No, sí estoy bien BTR me falló pero ya volvimos Momento BTR Momento BTR ¿Te ve? Sí o sea ahí está empezando ¿En prevención de NAC? ¿Lo quedas? Sí eso ya lo comenté es importante la vacunación evaluar cierto el riesgo de broncoaspiración y tratar obviamente las adicciones Sigamos Bea la veo está pegada ¿Cierto? Sí yo la veo pegada al menos Entonces creo que es mejor que yo comparta la pantalla ¿O no? Ya eh Bea Sí se cayó parece otra vez ¿No? Ahí estoy compartiendo mi pantalla ¿No? Sí Perfecto Espérate es que voy a caer de nuevo Ya ahí compartí mi pantalla Bea Ya Dale con el SAR Ya Entonces no sé si me alcanzaron a escuchar que vamos a hablar someramente de de SAR Ahí Espérame Ahí sí Es que como que se estaba mezclando mi presentación con la Dale Con lo tuyo Ya Entonces vamos a hablar así generalidades del el COVID ¿Cierto? Que el COVID es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 que es un virus de la familia de coronabilidades ¿Cierto? Sabemos por ahora que el periodo de incubación en general es de una semana pero puede ir de 4 a 14 días que la transmisión es por gotitas pero también por fumites por la cantidad de horas que puede vivir el virus en las distintas superficies y que hasta ahora sabemos que tiene una letalidad de aproximadamente un 3% y que la mayoría de las muertes ocurran en pacientes adultos mayores y en personas con comorbididades ¿Cuándo sospechar? Básicamente siempre ya todo nuestro prevalente ahora es una gran sospecha de COVID porque cualquier persona que presente un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas que aparecen acá la tablita al lado ya es sospechoso y obviamente también todas las personas con una infección respiratoria grave que requiere hospitalización y los síntomas como ya sabemos fiebre, tos, disnea, dolor torácico, dinofagia, mialgia y anosmia y ageusia también trastornos gastrointestinales como la diarrea así que cualquier cosa La última definición de caso probable que salió en el diario oficial es que toda persona que ha estado expuesta a un contacto estrecho con un paciente confirmado y que presenta al menos uno de los síntomas de la enfermedad de la tablita y también sigue siendo sospechosa las personas que fueron o sea siguen siendo probables las personas que fueron definidas como sospechosas pero que el resultado de la PCR es indeterminado y ahí no es necesario hacerle una PCR de control lo mismo que en teoría las personas con contacto estrecho con síntomas tampoco debería hacerse una PCR de control aunque he visto que en algunos lados también la están exigiendo y como caso confirmado tenemos un paciente sospechoso que tiene el resultado de una PCR positiva como método diagnóstico tenemos por un lado las pruebas virológicas y por otro lado las pruebas serológicas también tenemos la tercera patita que sería como este diagnóstico clínico más imágenes vimos en algún momento como un pic o por lo menos de información que nos llegaba a nosotros de TAC de tórax con harto infiltrado bilateral cierto en neumonía bien complicada que ya era sospecha de como de COVID solo por el TAC que era compatible con las lesiones cierto pero oficialmente los métodos diagnósticos principalmente las pruebas virológicas cierto que detecta componentes del virus y que nos permiten una confirmación diagnóstica ya y que en general se va a aplicar en poblaciones de alto riesgo cierto personal de la salud con comorbilidades y también para evaluar la contagiosidad en pacientes recuperados ya esto según la OPS que realizó esta publicación en mayo de este año y por otro lado las pruebas serológicas que van a detectar la respuesta inmune de la persona frente al virus que nos van a informar solo si la persona tuvo contacto con el virus o la está teniendo actualmente o tuvo contactos previos y todavía no sabemos qué tanta inmunidad genera el virus eso todavía está en investigación y que va a ser importante también para el futuro por eso están haciendo tantas pruebas de donación de plasma y todo eso porque hay que ver si es que efectivamente generamos inmunidad y podemos hacer algo al respecto dale nomás ¿no? ya dentro de este artículo de interpretación de resultados es importante porque obviamente tenemos que analizar el resultado del examen en el contexto de la persona a la que se la estamos tomando ¿cierto? porque se la pedimos y en un paciente que tenemos una PCR en un paciente que tenga síntomas ¿cierto? tenemos que considerar que la PCR puede salir positiva desde dos días antes del inicio de los síntomas y hasta 10-12 días en hisopado nasofaringio pero con el pic más importante dentro de la primera semana ¿ya? y que se puede detectar hasta 14-20 días en muestras de tracto respiratorio bajo como lavado broncalveolar y aspirado tracheal ¿ya? pero también tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad de la PCR no es de un 100% entonces que nos aparezca un falso negativo tampoco nos tiene que dejar tan seguros de que el paciente no está infectado ¿ya? eso es algo que es importante sobre todo porque lo que vimos anteriormente de la circulación de los otros virus no tenemos mucha entonces básicamente todo paciente sospechoso lo más probable es que sea y en cuanto a la interpretación de la inmunoglobulina tenemos que tener en cuenta que van a empezar a aparecer más o menos después de la primera semana el séptimo día y no en todos los pacientes tampoco sabemos que como en un 50% de los casos aparecen después de la primera semana y por lo mismo un resultado negativo tampoco descarta que la persona haya estado en contacto con el virus o haya presentado la infección entonces obviamente no podemos usar la IgG y la IgM como criterio para descartar o para considerar un paciente no infeccioso porque puede ser que el paciente haya tenido contacto con el virus y no se haya infectado aunque eso es raro pero en general puede ser un paciente que sigue infectándose y que sigue infectando al resto quiero decir a pesar de que tenga las inmunoglobulinas negativas dale nomás Jenny y este cuadrito que está súper bueno aparece aquí la comparación de las dos pruebas de las virológicas y de las inmunológicas ya porque primero vamos a tener un periodo de ventana donde el paciente no va a haber generado anticuerpos y donde nos puede aparecer un resultado positivo de la PCR aunque sabemos que sin síntomas es menos sensible en la fase temprana en teoría deberíamos tener una PCR positiva con una elevación de la IgM entonces quizás podríamos detectar IgM y sabemos que la IgM después de unos días va a empezar a descender pero va a empezar a aparecer la producción de IgG entonces ahí estaríamos hablando que en teoría en una fase activa de la enfermedad deberíamos tener una PCR positiva con las dos inmunoglobulinas positivas tanto la IgM como la IgG y después en una fase más posterior cuando pasa la etapa más aguda desaparece la IgM y persiste la IgG y en teoría en la fase de recuperación los pacientes deberían tener una PCR negativa una IgM negativa y una IgG positiva pero todo esto es la teoría porque en realidad sabemos que no todos los presentes no todos los pacientes generan inmunidad todavía no sabemos qué tan duradera es la presencia de la inmunoglobulina en el plasma y que hay pacientes que después de varios días siguen teniendo PCR positivas también entonces como todo es un análisis caso a caso y con el COVID estamos aprendiendo así que hay que tener la mente abierta para todos los cambios de la evidencia que puedan ir apareciendo la OMS define varios síndromes clínicos parece que hay una preguntita ¿Rodrigo? Sí, yo yo Rodrigo si bien como ustedes dicen no sabemos mucho sobre todavía sobre el COVID tengo bueno harto como todos ustedes amigos médicos algunos de ellos contagiados con síntomas otros asintomáticos tengo un amigo que es anestesiólogo y me llamó la atención que le hicieron un test rápido creo que la semana pasada salió positivo el test rápido que está validado por el ISP si bien la sensibilidad es de 98% al día 7 después del contacto estrecho ¿cierto? es de un 98% la sensibilidad y una especificidad de un 100% le salió positivo se hizo un segundo test rápido salió negativo ¿y qué le dijeron a él? que no se hiciera PCR y le pidieron inmunoglobulina G inmunoglobulina M es inmunoglobulina A ahora aquí va aquí va mi pregunta porque también quería decir como cuando de hecho me mandó por whatsapp el resultado y estuvimos comentándolo el corte para el laboratorio donde él trabaja que es un hospital público es para toda la inmunoglobulina 1.1 y obviamente el examen como le había dicho es altamente sensible y bien específico al día 7 efectivamente el salido se tenía 1.1 el corte si mal no recuerdo y lo puedo buscar acá de hecho si me esperan un minutito para no alargar tanto tengo acá el resultado dice sí positivo mayor o igual a 1.1 inmunoglobulina G 1.23 inmunoglobulina M 1.22 ¿ya? el rango es mayor o igual a 1.1 entre 0.9 y menor a 1.1 negativo en menor a 0.9 y la inmunoglobulina A le salió en 4.67 ahora conversaba con él y me decía que según las clases que habíamos tenido por ejemplo sobre virus hepatitis B por ejemplo los marcadores lo extraporlamo a eso le dije si tenés inmunoglobulina A entonces estarías activo o infectando no me dijo que no que el el infectólogo del hospital donde él trabaja le había dicho y ahí me recordó también una clase de inmunoglobulina que con esa inmunoglobulina elevada a 4.2 estaría con estaría con ¿cuánto se llama? inmunidad en todas las mucosas de hecho lo único que está haciendo actualmente no es pecado es anestesiólogo ya en este momento lo único que hace me dice todo el día intubando pacientes COVID positivos todo el día todos los turnos que tiene y me llamó mucho la atención eso de la inmunoglobulina A pero no no he escuchado ningún reporte de nada no sé si ustedes o algún profesor de los que están presentes tiene algún dato sobre eso y si pudiéramos aprender más sobre la inmunoglobulina A que me llamó mucho la atención esto es en sangre por si acaso